No, no hay pedo, yo no me había escuchado la heroica, es que es la que más tiene difusión Es la que más tiene difusión últimamente, porque este güey se empezó a concentrar en otros proyectos Y la heroica aprovechó esa oportunidad, y como quiera ellos han traído a buenos freestylers Creo que trajeron a Skipper, a Stigma, a Lobo Estepario, trajeron a este güey, ¿cómo se llama? Potencia Y nosotros hemos traído a Johnny Beltrán, a Lancer Lirical, a Jack Adrenalina Y bueno, cuando vino Lancer Lirical íbamos a traer a Dominic Pero el güey no la aplicó, aplicó la de que no, viejo, es que se me fue el avión Y la feria que le habíamos depositado, y esa ya no No mames, pero Ya no digas, pero estamos en vivo Y ahora vamos a traer a Danger, ahora para el sábado El viernes vamos por ahí a la Reinoasa El sábado va a ser un tallercito así de freestyle, y en la tarde el evento ¿Dónde va a ser el evento? El evento va a ser en Ojos Rojos, está ahí en la 14 y España En la 14 y España va a ser el Ojos Rojos Ah, el Ojos Rojos, que son de la calle Estaba la vacota, estaba la vacota ahí, que era una carrucería, ahí va a ser Este va a ser el sábado, creo que empieza a las 4 o 5 de la tarde, una cosa así Y lo chido del evento es que, por ejemplo, el Rey del Norte tiene varios años, 2015, 2016, una cosa así Entonces van a juntar a todos los campeones, y van a entre ellos batallar para ver quién va a ser el campeón Va a estar padre el evento, y va a haber, pues va a haber este show de raperos de aquí, de Reinoasa Más el Danger que va a estar de juez, va a estar chidito ¿Y quién más, quién más está de juez? Está, para no regarla déjame checo la página, pero sí va a estar, va a estar interesante Bueno, mientras vamos saludando a la Rosita Querido Rosita, ya llegamos, para que le vayan cayendo, compartan el live Invistadaso, perro Invistadaso Sí, especial Va a estar Soñador, que también es alguien que organiza batallas de freestyle Y Amigón, que es el de Heroica Amigón es el bueno de Heroica Entonces también va a estar ahí de juez Pero se va a poner chido, para que vayan, que no, no, no pierdan la oportunidad Ah chile, sí, es que nos hace falta ir a hacer esos videos Es que también a veces me sale jale No, no digo que está mal que me sale jale, pero El jale es el jale No, si van, vemos la oportunidad de, si quieren una entrevistita o algo ahí Entre la misma raza, pues también echamos a ver Así como ustedes a nosotros Invistado especial, raza Razita, ¿cómo estamos? Pues no tienes el micrómetro Ah, sí Bien difícil ¿Ya empezó o qué? Sí, ya estamos Razita, ¿cómo estamos? Buenas noches Los que van llegando, por favor, compartan por ahí la transmisión Saluditos Ya los ven cinco, ánimo Ya somos cinco Israel Belén López, saluditos a Israel Belén López Es una sorpresa a los jueces, dice Uri Infante Uy, ya valió madre Ya lo publicaron Ya lo publicaron en la página ¿Cómo andamos, racita? ¿Cómo ha estado? Tenemos invitado de hoy, como dijo mi compadrito Oscar Olvera Oscar, muchas gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Gracias por darte la vuelta por acá Darte la oportunidad, güey, yo sé que Sí, no, gracias por la invitación Nervioso, pero emocionado Sí, pues así la pasa la primera vez, güey Ya de rato vas a ir agarrando este Se te va a ir quitando el nervio Porque la verdad no es nada formal, güey Ahorita vamos a empezar a cagar el palo y todo Entonces ya te va Se te va subiendo la che, güey Somos bien chispas Sí, bien chispas dicen allá en Chiapas, güey Te la vas a pasar Es papi Mámalo Es para de una vez que nos va diciendo Ah, sí Dale, avíntala, avíntala a la publicidad Ah, bueno, este El sábado Nos vemos el sábado En Ojos Rojos Ahí en la 14 Si puedes buscar ahí la foto Del player Sí El sábado Este Mira, aquí te voy a decir ahorita Qué horas exactamente Va a ser el último baile Del Rey del Norte Somos de parte de Rap Vital Vamos a tener Pues va a ser un evento Está patrocinado por Por Pecero Un chavo que la verdad Le anda moviendo muy chido A lo que es la cultura urbana Y nos está echando la mano Y eso está padre Y es el sábado 17 No, el sábado 24 de junio Eh, mira, ahorita te digo la hora Es que no la, no la Era a las 5 de la tarde Ahorita voy a poner España 14 En el restaurante Bar Ojos Rojos Para que vayan No se pierdan la oportunidad Va a estar padre Este Ya tenemos el regalo Ya digo El premio y todo Y andamos bien emocionados Porque sí Ya tenemos varios meses Trabajando en este proyecto Y no Y no queremos que se lo vayan a perder Eh, güey ¿Cómo está la cultura aquí Del freestyle de Kirman Tamoros? Pero Que hay raza de Broadway La Kirman Tamoros Pero si tienes Si hay mucha racita Si hay raza La verdad Este Antes se veía muy poco Ahorita ya lo ves Por ejemplo Si tú vas en la sexta Has visto a la raza En el semáforo Que se freestyle Trae su bocina Freestyle Hay eventos de vez en cuando Cada mes Cada 15 días La raza va La raza polla Del Rey del Norte No hemos tenido tanto Porque pues también Entre todos andamos Cambiando Sí, ándale chambeando Pero sí queríamos Hacer un evento Que Que pues para marcar nombre O sea, ya de por sí Creo que El Rey del Norte Tiene un nombre establecido Pero que no se olviden de nosotros Y pues echarle Porque la verdad Si nos gusta un buen O sea Lo que son las baterías De freestyle Pues se hicieron famosas Las internacionales Y las de Ciudad de México Hemos tenido oportunidad La vez pasada Nos dieron chance De ir a la final De FMS México 2022 La estoy cagando aquí Tú dale, güey Dale, dale Y estuvo con nada O sea, estuvo muy chida La oportunidad De que nos dieran Para que fue Y fueron Bloguearon Ahí estuvimos Tirando rollo Este, estuvo Estuvo muy padre La verdad Y bueno, mames Fíjate que a mí A mí me gusta Bueno, te estoy diciendo Ahorita, güey También me gusta El freestyle Freestyle Perdón El freestyle El freestyle 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 Cuando yo estaba Chavalón, perro Bueno, güey Tenía como unos 15 años Me gustaba mucho, güey Íbamos al rancho, güey Sí Iba con mis primos Y a mí me gustaba mucho Hacer la improvisación, güey Íbamos en el río Sí, íbamos en el río ¿Qué onda vamos a hacer? No me acuerdo Si yo había visto alguna cosa Supongo que Parecía O ¿Cómo se llama la película De Eminem, güey? Sí O algo así, ¿verdad? Yo creo Sí O a lo mucho Vamos a poner Las Las De este ¿Cómo se llama? El poncho de niris En el Ah, pura caliana Sí, sí, sí Andale Por eso me gustaba Y me gustaba Improvisar Ahí pues el flyer, güey No es como que fuera buena Ni nada Pero nada más Sí le decía a la mamá Me gustaban chingos, güey Yo le intenté O sea, sí me gustó Y cuando empecé a verlo De las batallas Ahí ponía mis beats Y de entrenamiento Ya me ponía yo Pero sí Es complicado Tienes que tener Un buen de agilidad mental Y Conocí a Alonso Conocí a Alonso Arrocha Que es el bueno De rap y tal Y él me jaló al crew Me dijo Bueno, mira, o sea A lo mejor no batallas Pero en qué nos puedes apoyar Y dije Ah, pues en lo que sea Sí, sí, sí Después de estar Después de estar ahí Sí Entre que sí Que no Empezamos a hacer eventos Fuimos a hacer uno A Reynosa Regresamos Se puso muy chido Y pues ahí estamos Al pie del cañón Y bueno, a Chile Me da mucho gusto Que se hayan Ese tipo de eventos En la ciudad Pues para que más gente Tenga oportunidad De ir a No sé, pues a lo mejor Hay gente que no le gusta Ir a Lo de la comida Que acaba de ver Que estuvo con madre también Gente que no le gusta Pero le gusta ir A otro tipo de Esto de freestyle Ah, malón O ahorita que está la feria Ah, a mí me gusta ir a la feria Está con madre Que mientras haya más eventos Porque pues crece más La cultura No sé, güey Tienes más a dónde ir Es que yo creo que Antes de pandemia No les interesaba tanto A cualquier cosa Pero después del tema De la pandemia De que todo el mundo Estuvo encerrado Tanto tiempo O ahorita Aparte del peso De las redes Que agarró mucho peso También en la misma pandemia Como que cualquier idea Y se juntan 100 o 200 personas Que traen la misma motivación Con eso Con eso Sí Y como que hay cierta raza Que tiene un poquito más de posibilidades Como el del norteño Y eso Que también tiene Muchos seguidores Y voz Y puedo hacer el evento Y patrocinadores Y todo Y la raza Nada más anda buscando A ver qué hay en la calle Para poder no estar encerrado En su casa Sí La verdad Sí Ya para salir Ya para Sí Pues que después de estar encerrados Casi dos años Yo creo que todo el mundo anda buscando A ver qué Y pues aunque no te guste el freestyle Güey Yo creo que es una buena opción De ir a conocer ¿No? Sí Hasta con madre A lo mejor te gusta Güey A lo mejor eres verga Para hacer eso Y no te has dado cuenta Ándale Entonces Está con madre Bueno lo mismo pasó Ahora con lo del comedy club Los primeros días Que fui con ustedes Esta muchacha Ay ¿Cómo se llama? La chaparrita Gaby Bueno ella Se subió nada más Como que de chiste Y vio que sí pegó chido Y la verdad Trae un buen beat O sea Trae buen cotorrea Y todo Y ahorita la ha estado pegando Sí Sí Está con madre Yo me he subido Muy nerviosa No se te note No pero No se te note Cuando Por ejemplo Como todo Escribe Traigo 10 minutos Me he grabado 7, 10 minutos Ya cuando me subo Ya me bajo Y le digo a mi chava ¿Qué onda? No pues hiciste 4 minutos Me pasa lo mismo Pero no arriba Sí Ándale Pero yo le digo Es que hay un punto En el que yo ya no escucho Si se ríen o no De lo nervioso No se oye No oyes Pero ya cuando veo el video Digo Con madre Ya Ya están riendo Ya están riendo Están riendo Están riendo Están riendo Mi compadre Y cuando estás arriba Bueno Cuando me toca a mí Estás arriba del escenario No veo a la gente No veo a la gente Como que solo se activan Que no veo Pero no veo Como que disocias Como que se me nubla Y se Como cuando están Un balazo Que es lo duro Y se va Sí Baja el volumen De las lices Y cuando te ves En el video Es como que uno Los tenga Pero se escucha Cuando estás ahí No escuchas Hasta que ya No sé Escucha el aplauso Y digo Ah gracias Y ya como que Más o menos Yo creo que es el Estás tan concentrado En que no se te olvide Lo que tienes que decir Que ya no te concentras En que está pasando allá La verdad ¿Tú cómo lo sientes tú? Tú me pegas con madre La verdad Últimamente No me he dado Tanto nervio Siento que Me siento un poquito Más seguro Me siento más inseguro Cuando es una rutina nueva Ya cambié la del sexo Ya no Entré la del sexo Entré otro bit nuevo Pero Como ya sé Lo que estoy hablando Aunque no me lo sepa Al 100% Ya sé que sigue Entonces le puedo meter Una cosilla Entonces ya me he sentido Más tranquilo Y trato de ver A la gente a la cara Independientemente Quien sea De estarlos viendo Y de verlos Y de que les estoy hablando Porque también El estar hablando Como que Al ningún lado La gente Como que Pues acá estamos Nos estás hablando Nosotros Los trato de verlos Decirles No si La chingada Es que el pedo Es de que Yo veo a la gente Pero no Por ejemplo No veo para arriba Veo a la gente Pero como que así Así rápido Nada más Una pasada Al fondo O sea La pared Casi Cuando tomo Por ejemplo La altura Veo así El último Los últimos Asientos Así Es que lo que yo pienso Es Le estoy platicando Algo a alguien Por eso Es como si Estuviera platicando Ustedes Acá Entonces así Siento yo Más confianza Que es como una plática De que sí La chingada Y que me dijo Y que vino Y que se la metí Se la saqué Entonces Si me siento Más cómodo Si yo empiezo A ver así Yo al principio Que veía mis videos Yo volteaba mucho Para arriba O para abajo Para decir las cosas Dije No verga Porque se te da un ojo Si si Ya está Visco Entonces Traté De verlos Directamente O sea De no pendejear Tanto para los lados Ni estar agarrando El micrófono Y ya me sentí Un poquito más cómodo Bueno Que fue una Cuando fuimos A la asadita Que fue una de las cosas Que te dije Que yo fui el primero Que me subí Y yo me sentía Como claustrofóbico Estaba en el escenario Y yo me di a El pinche nervioso Y luego Creo que de mí Seguiste tú O uno después O una cosa así Y yo vi que a ti Te valió madre Te bajaste del escenario Empezaste con la gente Dije No mames Yo me voy a dejar Del escenario Y como que se te desbloquece De no te puedes mover De aquí De ese lugarcito De sentirte tan apretado Y si lo hice Porque dije Porque chingas Me voy a quedar aquí O sea Todavía fue un escenario Grande Aparte traía Inalámbrico Inalámbrico Si fuera un escenario Más grande Pues está más difícil Bajarte Pero estás así en corto No era un escenario Como tal Entonces Te bajas Que sientes Como una barrera Porque yo Le estaba Platicando a David Que cuando nos subimos Allá Todo así Como está el escenario Ahí está Tan chiquito Según yo Cuando me va a subir Digo Hoy te voy a agarrar Y me voy a poner a caminar Entre el escenario Ni agarrar Me quedo así Como que También me da nervios Ahí me caga Que la pinche tela negra De abajo Se empieza a hacer así Y la estoy moviendo Con el pie Y yo puta madre Te sientes como En estudio fotográfico De bebés Me desconcentro Porque siento Que me voy a tropezar Con esa madre Entonces me distraigo Y estoy acá con el pie Porque te arrastra Sí Sí güey Sí la tengo que levantar Los de Arturo ahorita anotando Ya no los voy a subir Estos hijos de su puta madre No pero Ir a Chile Con madre que ellos Hayan dado la oportunidad De poder Cuando Y me ha tocado Que cuando son Los chistes Los chistes que normalmente Cuento son En corto güey Ya le digo a Miguel Al Chile ni me voy a subir güey Le voy a de aquí abajo Y le digo Este sí Ah sí bueno Cáncer Y ya me voy a la verga Sí 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 cáncer El comentario Selly Rosendo Saluditos chicos Y Rap Vital Dice Saludos Patrón Hoy nomás Un saludo al patrón Pati Roel Hello Saludos Pati Darío Lamaro MC Muerte Es que muchos camaradas Me dicen la muerte Porque como me dedico a funerario Me dicen la muerte MC Muerte Y el sábado Va a haber un taller De Danger Entonces les digo Eh yo voy a ir al taller Y después eso Díganme MC La muerte Y puro freestyle Bueno yo sé que no es tan fácil Buenitas chingos Agilidad mental ¿Cómo puedes practicar Para desarrollar Agilidad mental güey? Eh Lo ideal es Mira Al principio cuando yo empecé A verlo El freestyle No había No había explotado Tanto como explotó Ahorita güey Entonces Ya después te das cuenta Que en YouTube güey Pones bases De freestyle Y como la FMS Te dan palabras Cada segundo Y tienes que ligar Las ideas Y el hecho El punto es estar Como todo güey Caventando Duro y dale Sacando ideas Y al principio Te van a salir rimas Todas culeras Pero ya con el tiempo Ya vas a poder Lo difícil es Que todo rime Que le pegues a la base Y que tenga un mensaje Lo que está diciendo Y de preferencia Que chingue al otro Entonces ya ahí Dices Ah cabrón A mi se me hace No fácil güey Pero Más fácil rimar De las palabras Que te salen Pero lo que sea Pero El peor es tener Una coherencia En cada Que vaya encaminado Pegarle al beat Y luego si medio conoces al beat Si tiene Si tiene una pausa Si tiene un Un alguito Y que el doble tempo Y la chinga Eso es lo complicado Eso es lo que yo Mi respeto Es a lo que lo hacen Y es una de las cosas Que más me gusta A Chile Civilo Se me hace como que Pues ahí Hay MCs güey O raperos Que tienen flow diferente Que nada más El pita Lo hace el pum Pum Y hay unos que Esto Y esto Y lo otro Y hay gente que Hace un flow Diferente güey O sea que va a la pista Pero de otra manera Como diferente Cantadito No sé güey Es la misma pista Y dos personas La manejan Completamente Diferente Sí pues la interpretan Diferente O la escuchan Diferente Carlos Sultado Saludos Los veo lavando platos Valdemar Ray Villegas Saludos a la ballena De Avant ¿Qué pedo Avant? Avant Por dos El único rey del norte Lleva por nombre Stark Yudiel Arispe La madre El Yudi Saludos mi estimado Miguel Ángel López Saluditos Saluditos Alejandro Santiago Saludos a los tres Los amo Alex El mesero El mesero Alex Santiago Ese cabrón también De la verdad Si lo vi que es suyo Dije nada Te pasas Doc Mándame un beso Me dice el güey Un besito tronado En el sin esquinas El easy no sirve Tengo que estar con datos Para verlos Sí a huevo Yo por eso me cambié Puro total play A la verga Ese es mi compadre Hermano del alma Clau Clau Parra Saludos al patroncito Nada de nada Aquí andamos Mi nalguita es el verdadero Influencer de Matamoras Oye güey Yo tengo una pregunta Muy seria Que hacerte Antes de seguir No sé si hice algo Indiscreto Que no te va a incomodar Mucho güey Pero pues me vale Verga Y me voy a tomar El atrevimiento De preguntarte Realmente nunca Realmente nunca Has tenido Un enanito En la punedad Mira Hay Hay una historia Hace poquito Hay una señora Que es enanita Que pasa por la funeraria Entonces ahí estamos Mi primo y yo Ojalá y se muere Mi padre se ha hecho verga Para que no la agarre Venga venga No Estábamos mi primo y yo Mi primo Antonio Este Él es el encargado De la oficina Ahí en la funeraria Y ahí estábamos platicando Y pasa la enanita Y ya Es la enanita Pero un día llegó Nos llegó a contar Una historia De que ella tenía Una amiga Que Ella tenía una amiga Que ella tomaba Con su amiga Y fumaban Y todo Bien padre Pero que esa amiga Se consiguió Un novio Y desde que tenía Ese novio Que ya no quería Salir a tomar con ella Entonces decía La señora Es que necesito Que ustedes vayan A la casa De mi amiga Porque a mí se me hace Que su novio Ya la mató Y tiene el cuerpo Allá adentro Y yo no Mire señor Es que aquí hay Un protocolo Y yo por dentro Señora Yo con usted A donde quiera Pero así Vamos a dar Una vuelta No ya Es que la señora Tenía Con lo que le falta Estatura Le faltaba Torrijas En la cabeza Pero nunca He tenido Un funeral De una persona Enanita Hemos tenido Varias nacionalidades Incluso Afroamericanos Pero un enanito Nunca Ese del rollo Que me avienta Y le dice Es verdad A veces me pongo Cómo sería El funeral De un enanito Estaría Con madre O sea Verlos a ti Y todo Oiga Mire Le regalo El funeral Pero me hace Un show Pero imagínate La incomodidad Pero me puede Dar un autógrafo De balina y balón Por favor Imagínate La incomodidad De manejar El mismo servicio Que maneja Normalmente Con cualquier persona Pero en talla chica De que Este No sabes Si cobrarle igual O no Le hacemos Un 50% De descuento Tenemos Este tamaño De cajas No sé si quiera este O quiera una de bebé Que tenemos aquí Ahí tenemos Otra flama Se lo hacemos A su medida Se lo puedo tunear Usted dígame Si ocupo más espacio En la frente Bueno Le hacemos Más ancho arriba Y más chiquito abajo Y el culo Para abajo Nada Ya cuando estás Haciendo el hoyo Oye güey Ahí el hoyo Aquí Que sea como paréntesis Sí güey Hazle para abajo Ahí escarbo El otro posito Porque ahí van las nalgas Yo creo que es una Misión de vida Tengo que tener Como si vivieran En comunidades Como pitufos O sea que chingas La historia de la Anita Ya se lo saben Es que güey Es la historia de la Anita Le he contado a varias veces Yo estoy apantallado Con una señora Como de repente Llegó un día A preguntar Al algo bien sencillo Y luego de repente Te das cuenta De lo que te está preguntando Y dices Señor usted no está bien De la cabeza Usted tiene problemas Sí Dicen que entre más creces Menos oxígeno Te agarra el cerebro Pero ella está aquí güey No pues también Más para abajo No carbura bien Usted tiene un pequeño problema Sí ¿Cuál ha sido la persona Más pesada que te ha tocado? Y no que chulada Una vez Sí una vez Sí Una vez El que más recuerdo Recuerdo bien Este yo tenía como unos Dieciocho Diecinueve años Y me hablan del seguro Oye que falleció una persona Ven a hablar con la familia Ya llego Y donde veo a la esposa Era una señora alta Así No no Robusta Grandota Pero Están como cuadradonas Torona Empujando enfermeros Y aventando pendejadas Y yo dije Yo no voy a hablar con la señora Al chile No ya la vi Y dije Valiendo madre Y le digo No esta señora Está muy alegre Me espera que se calmara Nunca se calmó Me regresa a la fune Y mi jefe es el dueño Y ya me dice ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Le digo Al chile no hablé con la señora Y yo dije No pues que está vacía Así Súbete a la troca Vamos a hablar con ella Llegamos Y empezó a hablar con la señora El señor era de Sinaloa Había venido de vacaciones Tenía azúcar Le dio algo que lo internaron Y le pusieron un suero glucosado Y le subieron el azúcar hasta el tronco Hasta que lo tronaron Entonces por eso estaba enojada la esposa La viuda ahora Pero el señor era O sea nosotros teníamos nuestra camilla Lo tuvimos que embalsamar en la camilla Y como estaba autopsiado Este Uno cosía Y el otro agarraba el cuerpo Como para juntarlo Para juntarle Para juntarlo No mames Ya me cansé Bueno Cambio Y así Hasta Y esa vez Normalmente con una persona autopsiada Te tardas Una hora Una hora cuarenta En ese señor nos tardamos como cuatro horas Cuatro horas y media Y entre que sí que no Porque iba de regreso hasta Sinaloa Entonces como es traslado Es una preparación un poquito más complicada Porque tiene que quedar completamente bien Que no interfiera la temperatura El trayecto Los días Que no interfiera nada de eso Pero ese señor yo creo que sí andaba pesando los doscientos Si no es que un poquito más O sea estaba Era como tres, cuatro yos Estaba así grandote Y esa vez entre ocho Cargarlo al ataúd Entre ocho cargarlo a la carroza No fue Estuvo pesadito Pero ya tiene rato de eso ¿Cómo les cobraron en el panteón? Por metro cuadrado Que verga Para el pozo Es un pozo más grande Es una caja más grande Es una caja así Es la que le llaman la jumbo Que es un atabuzote Es una cajota metálica Y tiene que ir reforzada Y tiene que tener varias cosas Porque si fuera como un atabuz normal Se lo llevaron en el trailer perro No mames Era trailer el señor No mames No mames Dice Cuéntales Cuando quería dormir ahí Yo creo la señora enanita Ah Esa vez yo no estaba 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 mi primo Entonces dice que la enanita llegó Y había servicio Oiga quería ver si me podía Quedar a dormir aquí Y le dice mi primo No oiga pues es que Es familiar del Del difunto No pero pues yo me quiero Quedar a dormir aquí Donde sea Donde caiga yo Y me cuesta Y le dije Oye como no Dile que no No mames Y ella le dijo que no Que no se vaya Ahí fue donde nos Cuentó también que ya tenía Que estaba medio tronada Le faltaba medio tronada No Les da la mano Y te agarran de la pata Y después van a querer A dormir ahí a cada rato Como si fuera un pinche hotel Y digo Están chiquitos No ocupan mucho espacio Pero pues no es la idea De repente Oiga voy a ocupar la La capilla Y que salgan seis enanitos De abajo No es la idea Dice Uri Infante Pero pusiste a mi abuelo En otro atabuz perro No es que Él es un camarada Él es de los de Rap y tal Entonces Pues les vendí el servicio ¿No? Sí ¿Qué atabuz quieres? No pues tal Y no pues Oye así El funeral Que vamos a violarlo A domicilio Y que esto Y que lo otro Está el atabuz Y por ende Error humano En lugar de ponerle Un atabuz café Se le puso uno gris Y ya cuando llegaron Al domicilio Me dijo mi compa Oye es que le pusieron Otra abuz Y yo le dije O sea un buen pedo Si quieres Voy por él Se lo cambio Pero pues también Es un tema Medio delicado Sí No mames Y a mi pues Este güey No no hay pedo Tiene dos años Todavía me lo canta El hijo de su padre Pues si no Es como que Vamos a voltear uno Y lo aventamos Le digo Todavía faltas tú Claro Que se fuera a dar cuenta El señor Le digo Yo no sé por qué Me hablas con tantos huevos Si faltas tú De morir Te voy a poner Que yo quehara La chingada Oye güey Alguna vez Alejandro Santiago Mándame un beso Oscar Oje la chinga Pinche vato Este vato Va a estar con Con la pinche jeta Así enfrente de la pantalla Está sirviendo Y está manoseando ¿Alguna vez Has tocado un muerto Con erección? No Pinches ideas Ideas güey Enfermo Oye güey ¿Has puesto O se te ha ocurrido Alguna vez Poner promociones güey? Fíjate que no O sea La raza me manda Videos de otras funerarias De así de la república Que mandan Como que su comercial navideño Y pone una morra En bikini Veste a Santa Claus Dentro de un ataúd Pero yo siento que eso Ya es una falta de respeto Al negocio La verdad Pues sí güey Como que lo satirizas ¿No? Le quita la seriedad Yo creo Nuestra publicidad Es de boca en boca Y tenemos flyers Tenemos Vamos a los hospitales Hablamos con la gente Cosas por el estilo Pero No hemos Intentado Buscar Alguna otra publicidad Que se salga De lo normal De una funeraria Porque no sabes En qué momento Pueda la gente Malinterpretar Y menos ahorita Pero te viralizas güey No hay publicidad mala Sí Pero una cosa Es por qué te viralizas Por ejemplo Si es un negocio Yo creo que Si es un negocio De este tipo De magnitud De seriedad Si sales A lo A lo Irrespetuoso La gente La gente En lugar De decir Vamos a ir Va a decir Nada Va a ser una foto De mi Sí Yo si iría güey O sea Si me dijeran Si hubiera un anuncio Que dice Tenemos promoción De Este mes Separa tu Servicio Para cuando te mueras Te regalamos Un frigobar Un frigobar Vamos ahí güey Tenemos el paquete Mueras Paquete mueras Si te embalsamos Dos veces La segunda Es el dos por uno Si un día Usted se quiere morir Tenemos dos por uno No y he visto Flyers en Estados Unidos Y en otras partes Que dice Si tomas No manejes O así terminarás Una cosa así Y hasta el ataúd Donde está el difuonte Y se podría Intentar Pero si la gente Lo ve más agresivo De lo que es También se te puede Voltear la gente Bueno esto sí güey Entonces tratamos De ser como que Lo más serio Pero es que hay gente Que sí le vale madre güey A mí me No me importaría Que se estuvieran riendo En mi funeral Pero hay gente Que sí le molesta O sea que es algo Muy solemne Haber perdido a su familia Obviamente no Que les cuente Cuando finge Ir a revisar Si todo está bien Con los servicios Nada más para comer Los tamales Que lleva la gente No 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 Esa es mi cuñada Mira déjate Explico No por ejemplo Nosotros incluimos La cafetería Café, azúcar, cremora Vasos, cucharas Todo eso incluido Y limitado Y lees a la familia Si usted quiere traer Pan dulce, galletas Hay gente que lleva Comida, pozole, tamales Y la chingada Y la gente te dice Oiga un plato Y tú les dices que no No déjese lo traigo Y así te traen un plato Con tres, cuatro tamales Y un chesco También ya uno dice Bueno pues gracias Tampoco uno dice No, no tengas Su pinche comida Uno acepte Y pues te lo chingas Como quieras Y yo creo que es eso En todos los ámbitos De eventos En lo que sea Incluso los doctores Yo tengo camaradas doctores Que de repente Te pagan la consulta Oiga Y tengo una amiga Que trabajó en rural Le llevan gallinas Le llevan huevo Le llevan queso Y la mano Y a mi me regaló Un marrano Me regaló un marrano ¿Qué le hiciste? No, no fui por él No mames Como yo nunca había ido A consultar a un rancho Eh bueno Pásame el cargador Por favor De la laptop Ahí está la mochila Como yo nunca había ido A consultar a un centro De salud rural Cuando fue esta señora Me dijo Le voy a regalar un marranito Para que vaya por él Y yo O sea yo me pendejé Y yo no pensé Que fuera cierto Y luego ya después De cierto tiempo De meses Fue otra vez Y le digo Oiga Y el marranito Que me iba a dar Y dice Nunca fue por él Y era verdad Y dice Ya lo regalé Lo vendí No sé qué pedo Y yo Ah por mi pedo Pues yo me pendejé Pero sí we Me llevaban comida Todos los días De la cooperativa De la secundaria La raza Me llevaba Que había temporada De lotes Pan de lote A chingos de pan de lote Tenía ahí Para llenar el refri El 30% del diezmo Sí a huevo También de la iglesia Robaba we Sí roban ellos Que no reveo Sí a huevo Como los servicios Funerarios en África Que bailan Funerario El muerto feliz Donde solo faltas tú Has trabajado con gente Que era satánica No satánico no Pero sí hemos tenido Que testigos de Jehová Que cristianos Mormones Católicos De religión Nos ha tocado un buen De todo Unos que No me ponga el Cristo Sí me ponga el Cristo Que esto no Que esto sí Sí se ha habido de todo Nada Fuera tanto de lo común Pero sí nos ha tocado Un poquito de todo ¿Qué es lo más extraño Que te han pedido we A lo mejor no es extraño Pero de las que más recuerdo Son los que son Más aficionados al fútbol Ok Los de la América Los del Rayado Los del Tigres Nos tocó uno de la América Que era Camisa de la América Estaba tapado con una cobija De la América Gorra de la América El ataúd Era amarillo con azul Y ya cuando lo sepultamos Una pinche bandera Ta 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 Este de la América Y no Pues lo que ellos quieran Sí Y ese de que murió we Ni me acuerdo Es que se fue hace un chingo Nos tocó uno Hace poquito nos tocó Uno del Rayados Y uno del Tigres Que eran hermanos Falleció en un accidente Automovilístico En Monterrey Los trajimos Para Matamoros Y los dos Con su uniforme Su bandera Y todo Y traerlo hasta acá Y estaban los dos juntos Y que ponen música Que el himno del Rayados Que el himno del Tigres Y llega la banda Y todo Cargaron cada quien Un ataúd Y aventaron un balón Y le hacían con el ataúd Y así le pegaban Yo he visto uno Desde que ponen el ataúd Patea el balón Que peguen el ataúd Y mete el gol Y mete el gol Y luego de repente Pone uno Donde estaba perreando Las morras El de las monstros Que le usen En la moto Raja Madre Y a un lado Pues que Como es el último deseo Y la raza Si se encierra De Es su último deseo A huevo Tiene que ser así Y a veces Cuando dices tú Es que eso es Medio imposible Pues ni pedo Porque ya traen Ni idea De que así debe ser Y pues tratas De tenerlos contentos O satisfacerlos En lo más Que se pueda Con el servicio Ya están todos Tristes Pero ¿Verdad? Muera Para sentirse mejor Muera con estilo Un video con unos modelos Del babo Moviendo la cola Dentro de los ataúdes Publicidad Saludos a mi guapísimo Hijo Xochit Señora madre Saludos O sea Estás comparando A los satánicos Con los testigos De Jehová y los mormones De hecho Los testigos de Jehová Y los mormones Son peores Que los satánicos Es mi hermano Cuenta el chiste Del exorcismo inverso La verdad Todo el mundo se lo sabe Vete a dormir Hugo Ya sé Hugo Tengo una foto Este Hugo Trabajó un tiempo En la funeraria Que era de mi mamá Ok Entonces Ahí fue donde nos conocimos Déjame ver si No me acuerdo si fue hoy O ayer que me salió En recuerdos Una pinche foto De Hugo Bien morrito Todavía se le veía Felicidad en la cara A ver si me sabe No me acuerdo si fue De hoy o de ayer Cuando muere un payaso De eso ya sonreír El día no se acuerda Pero ya Sí te hace sonreír El güey Cuando muere un payaso ¿Cómo lo ponen en la caja? ¿Te ha tocado güey? Sí creo que fue de ayer Eh payasos Fíjate que no Payasos no No me ha tocado No que yo recuerdo No No en forma O no que te digan Eh era payaso Ponle algo de payaso Pero así nos ha tocado Muchas muertes Balaseados Acuchillados Un chavo Que era su primer día Trabajando De malo Y se murió No alcanzó A cobrarle 15 En el cabrón Y ya estaba En mi planche Nada más se le vio Y pum A la verga Sí Hace cuenta Y enfermos Yo creo que de Que del azúcar Que de hipertensión Tienes temporadas De todo Y con el COVID ¿Cómo fue güey? Estuvo fuerte güey Estuvo duro Mira Desgraciada O afortunadamente Al menos Al equipo De trabajo Que estábamos En ese entonces No nos dio Síntomas Realmente no sé Si nos dio COVID En algún momento Que yo digo que sí Nadie se salvó Pero no tuvimos síntomas Entonces nosotros Íbamos a trabajar Todos los días Y hubo un momento En el que era Tanto el trabajo Que era Desde la mañana Hasta la noche Y uno tras otro Y buscar gente Que nos echara la mano El equipo De la funería Se hizo más grande Cada quien hacía su parte Pero si era Si era una buena chinga Remunerado No tan bien Como debió ser Pero mal no nos fue ¿También me acordó Lo que traes perro? No, no, no Hay dos escoltas aquí güey A ver No los han visto Ey güey Pues mi compadre Quería saber De historias de terrores Perro Oye sí Yo te iba a preguntar algo Y ya se me olvidó La verga A mí me tocó una historia Medio culerona Una vez A ver Cha, cha, cha De hecho aquí está Iván Olvera Ese es mi compadre Te amo chiquito Ese güey estaba conmigo ese día Era una niña De como 8 o 10 años Que falleció Porque le cayó un rayo ¿Una niña? Una niña, sí Era de un ejido Le cayó un rayo Se murió a chingar a su madre Entonces Ah, muchas gracias Muy amables Y Para no verme tan alcohólico No, para todo esto tiene No mames Que te caiga un rayo Es masculero ¿No perro? Ya se cuenta que ese día Era el funeral Y ya era la noche Y yo trabajaba Yo estaba en el turno En la noche Con mi compadre Y Usted era el funeral normal ¿No? Ah, estábamos afuera Él y yo platicando Nos amanecíamos Diciendo pendejadas Y en eso Las luces Se empiezan a bajar Y Se acerca la familia Oiga, es que la luz Está fallando Ah, sí, vamos a ver Donde nosotros Entramos a la capilla Hace cuenta que la luz Se prende así Chingos, chingos, chingos Y empiezan a tronar los focos Y hace cuenta que Nosotros siempre hemos Decido de usar gorra Más ahorita que ya Me quedé más calvo que nada Y yo iba atrás de mi compadre Y yo vi del foco Un flamazo Y le peguen la gorra A mi compadre Y todos Ah, cabrón Ah, cabrón Y pum Se fue la luz En toda la funeraria Tuvimos esa noche Que cambiar 18 focos Y aparte En la funeraria Se sentía Como un Pesado Denso Sí, denso Pero nada más Fue en la funeraria Nada más en la funeraria Se fue en la luz Y lo dices tú Bueno, pues a lo mejor El cableado era viejo A lo mejor los focos Eran viejos Pero digo No cambias 18 focos A la vez No, no mames Y el hecho de que se haya Prendido chingos la luz Que haya explotado Que la flama Y que el hecho De que la difunta Haya fallecido de un rayo Estábamos bien culiados Bien, bien culiados Estábamos Como si hubiera Una sobrecarga de energía Ándale Hace cuenta Sí, güey Sí, no Ya tiene varios años de eso Y yo creo que tendrá A lo mejor unos 10 años Pero sí Fue que estábamos allá afuera Y yo le decía A mi compadre ¿Estás consciente De lo que vivimos En TACA? Y qué explicación le das Porque para Mira, yo soy bien Este Escéptico Escéptico Yo soy bien ateo Trato de buscarle Lo lógico a las cosas Pero cómo ¿Cómo lo explicas? Yo le decía ¿Cómo lo vas a explicar? No, pues es que no hay explicación ¿Es la niña? A lo mejor Le salió la energía Que tenía acumulada Sí, no Está ahí un cabrón Están pidiendo un saludo, güey Saludos La ballena de Avant Era Nos están pidiendo un saludo Y se mandan los saludos A la ballena de Avant En el en vivo Saluditos para la ballena de Avant No desconoccemos su nombre Esperemos no faltarle el respeto Pero le mandamos un saludito Muy caluroso Muy amable De parte de Valdemar Raya Villegas Oscar, se lo ve como Maradona ¿Cómo hablan los argentinos? Che, boludo Che, boludo Che, boludo Sácalo a la gallina Vamos a la Hacerlo a la gallina Sácalo a la gallina Bueno, es que para Están quedan bien locos No, no, no Vete a la Seattle Sí, a huevo Me ha tocado que se han peleado Entre las familias Sí, güey Me ha tocado Pues se muere Se muere la persona El hombre Está el funeral Y llega la otra familia, güey Con otros hijos Una vez en un panteón Nos tocó que se agarraban A taconazos, güey Desde que Una morra quedó con un tacon Me encajaba en la cara Y botaba un escalón de pelo Le pegaron las ataúdes Al ataúd Y yo va con un compañero Y le digo Ay, yo creo que esto ya no es peo de nosotros ¿No? No, no, no Ya lo vamos a bajar Aquí está la tarjeta Por si alguien muere Por si alguien se muere aquí Le digo Bájalo al hijo de su puta madre Ya lo bajaba Bueno, con permiso Y ya nos vimos Ya nos quisimos pedos Pero los problemas familiares En el funeral Es más común de lo que quisiéramos Ya sea entre hermanos Entre los hijos Que si tenía otra esposa Que si estuvo casado 20 años Con una señora Y nunca se divorció Y ahora tiene otra señora Pero nunca se casó con ella Siempre hay un tema Sí Siempre hay un tema El 80, 70% de las veces Hay un tema familiar Ya ahorita nosotros tenemos La política de Mire, yo hago el trámite Con el que me contrata Y con el que me paga Ya los demás temas Son familiares Eso es entre ustedes Yo no me meto A mí lo que me diga El que contrata Ahí Que es lo más legal Digo, porque Dos, tres veces Te metías en problemas Que o sea Ni siquiera eran tuyos Ahí no dormías Por decir Ay cabrón Le van a quitar el terreno Es que todos se quieren meter Ese pedo Fíjate que también En cuanto a lo médico Bueno, antes de continuar Unos saluditos Que están mandando Saludos para Héctor De José Luis Junior Saludos, saludos, saludos Saludos desde Austin Arturo Ortegón Ese cabrón tan vaya alto No es tan hostia No seas mamón Bueno, ese cabrón Arturo Ortegón Es un arquitecto Que me respeto Es cualquier cosa Que necesitan de arquitectura Ah, bueno Ese güey es bueno Bueno, cabrón ¿Una fachada, perro? Saludos al doc Gratis por Chistorín Saludos al doc De parte de Stalin Stalin de pano No entiendo No sé Cuando te quisieron quemar En un en vivo Los de frontera Ah, no Hombre, ese fue otro tema También Este ¿Para qué dices, hijo? No, pero ahí la cuestión Fue que La esposa Legal Que contrató y pagó Quería un tipo de servicios Y la mamá del difunto Quería otro Ok Y obviamente la mamá Sentía el derecho De querer Opinar y mandar A lo que ella quisiera Por ser la mamá del difunto Pero en estos temas El poder legal No, el poder legal Lo tiene la esposa Sí, a huevo Entonces O sea, si tú estás casado Por el civil Te mueres Tu cadáver Le pertenece A tu esposa Así tu mamá diga Yo quiero que lo cuele En una palmera Y que no Lo que diga la esposa Eso es lo que Yo lo quiero que en mi cama Tieso Todos los días todavía Vestido de bebé Y le voy a dar chichitos Desapulsados Pero te digo que Si es un pedo Con los familiares Porque por ejemplo A mí me pasa Que si veo a una persona Grande Todos los hijos Quieren saber Pero Y como se pasan Mi número entre ellos Todos me mandan mensajes ¿Qué tiene mi mamá? ¿Y qué salió? Y es como cabrón Le acabo de decir a tu hermana Pregúntela a ella Entonces yo siempre Antes lo hacía Pero ahora le digo ¿Saben qué? La persona que la acompañó Es el único que yo Le puedo dar información No le puedo dar información A nadie más Aunque sean sus hijos Te ahorran muchos problemas Y malentendidos Sí, porque es información Confidencial Que no se le puede dar A nadie más Más que al paciente Y al cuidador Se chingo el pedo Y te van a decir Ah, que qué mamón Pues es que güey No les puedes estar Explicando a todos Sí, lo que mire Y no es personal Es algo que ya Tengo tantos años Dedicándome a esto Ya batallé muchísimo Estas son las normas De la empresa Y es lo que es Yo siempre llego A un domicilio Hay mucha gente ¿Quién lo cuida? Yo Ah, bueno Nada más se va a quedar usted Y ya Vámonos todos para afuera Y ya se salen las chingadas Cuando se va a quedar usted Y la chichona Que está de aquel lado El escote El escote Pero, ¿por qué? Y es que se pueden Nos puede explicar otra vez Es que acaba de llegar Mi hermano De no sé dónde Y que también quiere saber O sea, el que lo cuida El que está todos los días con él Es el único que tiene que saber Y ya usted les explica Yo no voy a dar oratoria aquí Para todas las chingadas Sí, ándale O la otra es también Escribirlo en texto O lo que sea Y mire esto es Y ya Se lo compartan Por Whatsapp Ándale Que tenga que ser Ya se los explicas Y ya no estás batallando Repitiendo otra vez No mames Dice, pero los de frontera Sí tenían un iPhone original Como la ruca de enlace Y ya se conectó El patrón Néstor Olvera Apá, saludos Saluditos al señor Olvera Mi apá es el mejor patrón De todos Lo quiero chingos Ya si me queda un aumento Teré con madre Ya así Ya así Él sale Yo ya conocí El nombre Olvera Desde que trabajaba En la Cruz Verde Como en 2007 2008 2009 Yo estaba en 2000 Yo me salí de la funeraria En el Como el 2013 13, 14 Por seguir el sueño Bajiro de cocinero Este Pero Tenemos toda la vida ahí Y estaba chido No, o sea Sí Sí, porque Este Pues era bien seguido Que nos tocaban Fallecimientos en domicilio O así Y no sé si conociste Ortega, güey A Alberto Ortega Alberto Ortega Alberto Ortega De la Cruz Verde Jorge Vega Jorge Vega Jorge Vega, bueno Entonces era como que Este, hay que hablarle A Olvera Nos da 500 bolas, güey Si le pasamos el servicio Y la chingada Entonces ya No, si le mandamos un mensaje, güey Ahorita ya no hacemos eso No, no Guiño, guiño Pero Pero es que Correteas el pesito, güey O sea, correteas el pesito Y Es que es el área de ventas Al final de cuentas Cualquier empresa De lo que sea Mucha gente lo ve De una manera negativa Porque es como Ah, estás vendiendo a mi familiar No estoy vendiendo a tu familiar Simplemente Lo ves en el área de ventas De cualquier negocio Tienes que buscar la manera de vender Y En todos lados Se lleva a alguien Una comisión Por la venta De lo que sea Entonces aquí es Tienes que repartir el pastel Para tener trabajo Lo vas a necesitar No mames, güey Y aparte, por ejemplo Vas a andar batallando Todo ese familiar Andas batallando Chingo de funerarios A ver cuál te cobra más Cuál te cobra menos Este Te ha ayudado Y sabes que Ve con él Te va a dar un buen precio Si dices que vienes de parte mía Te va a ir mejor Sí, güey Y obviamente uno los trata con madre ¿Tú consideras que tu servicio Es económico, güey? ¿O es accesible? Somos de los más accesibles De la ciudad Ok Porque Si te pones a comparar Con las funerarias De más años Nosotros tenemos 20 años Trabajando Bueno, es del 98 Tenemos trabajando nosotros Valvera nació en el 98 Hay funerarias que tienen más tiempo Y cobran Lo que yo te cobro en 20 Ellos te cobran en 60 Entonces Pero también Lo que yo te cobro en 20 Hay gente que te lo cobra en 14 El pedo es que Yo te cobro 20 Porque soy una empresa registrada Pago mis impuestos Legal Mis embalsamadores Tienen sus certificados Todas las carrozas Tienen placas al corriente Seguro Viajan Esto y lo otro O sea Nosotros estamos De ley en todo, güey Entonces el que te va a cobrar Más barato De repente Oiga, es que quiero que me lo lleven No Y quiero tal documento No, y es más Y es más Y el de 14 Ya te salió en 25 Sí, güey Siendo que si tú hubieras venido conmigo Ocupa el mansamador No, cuestan 20 Hay unos más económicos No sé si quieres decir Pero ¿Cómo se llama, güey? Pues ya tengo la pinche duda Aquí a la verdad Pues como se apellida, güey Yo como sé Ahorita dijo Olvera, güey Olvera, Olvera Yo estaba leyendo los comentarios, güey Funerales Olvera, güey Funerales Olvera Donó un ataúd y carroza A un señor que no tenía familia Y cómo le hizo Si no tenía familia Él solo se veló Que verga, güey No, cuando no tienen familia Por lo regular Siempre, sí Cuando no hay familia Por lo regular Siempre hay, este Algún vecino Los amigos Alguien que se encarga, güey Alguien que se encarga Así es Está con madre Qué bueno, güey Realmente Siempre hemos tenido Buenas Referencias de Olvera, güey Y siempre Este Que oiga Es que usted conoce Algún servicio Que Que pues este Sea económico Y no Pues iba a Olvera Y Olvera Y Olvera No sé Dónde estás ubicado, güey Para terminar de hacer la publicidad Estamos en la 4 y Solernau Enfrente de la iglesia de Guadalupe 4 y Solernau 4 y Solernau Enfrente de la iglesia de Guadalupe En Matamor Hasta Mólimpás Te hizo tocar ahí, güey ¿A la iglesia o a la Fone? No, a la Fone Ah, pues ahí estamos Sí, de repente llega la banda Y llevan bocinas Y Muchas Fone No te dejan Pero pues yo no tengo problema Nada más con que No le afecta Son dos capillas Con que no le afecta El del otro cabillo Ahí agarra chamba también Acá también Chinga su madre Entonces si ya saben Acuérdense Si ya saben Si Aunque no quieran Un día lo van a necesitar Cabrones Entonces Fone A precios accesibles Muy buena atención Excelente trato Entonces ya saben Mándale un mensajito Aquí a mi compadrito Buscar Así es Terminó la publicidad Ya fue mucho Van a empezar A cobrar Luz y Carri Les diganle Alvera que Y saca el dedo Mamona Mira Saludos Hasta la próxima Saludos al papirrin Sergio F. Alberto Hey Checo Que miedo Asael Hernández Yo quiero que Oscar Me entierre Le voy a enterrar El tío Pero el top Déjame leerte A ver Vamos a ver La mano La mano La mano No te voy a quitar Sabías que hay gente Que te lee el ano Si Hasta en cabrón Los pliegues del ano Dependiendo de los pliegues del ano Te puedes ir Ya te va a llevar La enfermedad Es tu futuro Yo decía ese chiste En mi rutina Yo no sabía que era cierto Pero yo no lo sé No lo sé No lo sé Si wey Y luego Se me hace una mamada No creo que realmente O sea Como vas a ser Yo creo que es un pinche enfermo Aquí donde está este pedazo de elote Dice claramente A ver mira Tenemos que dilatar un poquito Para ver un poquito más claro Más allá Más allá Su esposo habla con una güera Cuidado que se la están sacando El campesino yucateco Que convivía con extraterrestres Les voy a leer una anécdota Y ahí me van comentando sus opiniones Don Vicente Martín Güemes Fallecido hace algunos años Velado en Funerales Olvera Fue uno de los tantos contactados Que hubo en esa época Hasta donde se sabe En esta quinta En Nolo Así se llama Nolo Que es un lugar de Yucatán Nos platica su hijo Gabriel Que su padre Platicaba de unos amigos Que bajaban Que venían de las Pleiades Que es una constelación Todos pensaban que estaba loco Y creo que cualquiera Se haría la misma pregunta Gabriel fue quien más Se acercó a él O sea su hijo Para hacerle muchas preguntas Respecto a lo que sucedía Y serían las mismas preguntas Que le harían ustedes Si viviera Don Vicente ¿De cuál fumabas? ¿Tú qué le preguntarías A alguien que te dice Yo platico con extraterrestres Pero ni modo que nada Si es psiquiátrico Vas con el psiquiatra Sí, qué tomas? Qué tafil Y que la madre Ah, ya se puede No, pero si no Si el vato está Es que está bien pelada O sea ¿No viste ahorita Que salieron unos videos Según en Las Vegas Sí, güey Que un güey en el patio de atrás Mandó unos videos O sea Con él telepáticamente Estos seres se le aparecieron En varias ocasiones Pero también Don Vicente Tenía unas piedras Que ellos le dieron Y que al frotarlas Los llamaba O los hacía venir Pinche crack, ¿no, güey? Hola Los nombres ¿No ven esas piedras? Hablas de mi esposa Los nombres Para que las frote y me Dos patas y una mamía Para que lleves a Lims Cuando vas, güey Las frotas Nadie te hace caso Hazme caso, culero Hay que aclarar Que, ok Los nombres De estos seres Eran Bolón, Siu Rabid Y Gunabel El primer nombre De acuerdo a una investigación Corresponde a un hombre maya Que significa Nueve hierbas La pregunta podría ser Mango, Kul Panteón Kul Corina Oji Sí, ándale La pregunta podría ser ¿Cómo un ser de las pleyades Tiene nombre maya? Encuadra con la descripción De Don Vicente Que decía Este tenía el aspecto Como de un doctor Sabía todo Sobre plantas medicinales Que así anda estando Así estando Belbato en altura En altura 5 Y podría curar Desde un cáncer Hasta cualquier otra enfermedad Que en la actualidad No tiene cura Estos seres Le daban mensajes A Don Vicente Como el de preparar A la humanidad De que ellos están aquí Incluso le mencionaron Que tienen bases Y que ellos pueden Transformarse en humanos Como cualquiera de nosotros Pasar junto a nosotros Sin saber Que son de otros mundos Y no quieren presentarse Así de pronto Y que eso pasará Su tiempo El día Llegará el día En que se nos presenten Así de frente A frente Decían Yo sí creo Que no quieran Debe de haber O sea bueno Dentro de mi pensar Debe de haber vida En otras partes No creo que seamos Tan pinches importantes Yo creo que ellos No querían Tener comunicación Con nosotros Solo que La han cagado Una que otra vez Por ejemplo Ahora Antes O el detector O el detector De objetos Voladores No identificados Registraba Cierto tamaño Y cierta frecuencia Y cierta Entonces con el tiempo La tecnología mejora Y ahora La tecnología que tenemos Nosotros Identifica otro tipo De Artefactos O lo que sea Que ellos tengan Y ahí es cuando Este año Se ha registrado Un chingo de movimiento Últimamente Sí En estos meses Yo creo que es eso Que era tan obsoleta Nuestra tecnología Que no te das cuenta Realmente Que había en el planeta Y que ahorita Si estamos viendo Más de lo que son ellos Que dices Ah cabrón Yo creo que han decido Ah estos pendejos Ya evolucionaron A lo mejor Tienen muy buen punto Pero a lo mejor Eso nos hace que evolucionen Y ya nos volvamos a ver después Cierto Bueno ya saben de nosotros Vamos a llegar a Que espero Pero es que yo creo Yo creo que En todas partes En cualquier Civilización Me imagino yo Y en cualquier parte En cualquier lugar En cualquier trabajo Siempre hay pendejos Y siempre Yo creo que también En los extraterrestres En los aliens Hay aliens pendejos No todos pueden ser Tan inteligentes Igual que todos No sé A lo mejor Puede ser Que un día Vas a ir al planeta tierra Vas a ir a esa Percibida Que nadie se dé cuenta Que todo ahí Estaba echando la che Que la extraterrestre Le andaban mucho Ponder Los troncos Chocan a la che Porque los descubrieron No pinche Ramiro Se quiso Se quiso bajar A cagar A medio monte Estaban ahí Unos pinches cabrones Dije que iba a pasar La patrolla No me quise Hacer caso Hay un video De Las Vegas Si está como en conclí Es el mono No me acuerdo Es que son los de Las Vegas Que están allá atrás De una casa Esos güeyes Estaban atrás En medio de unas máquinas Eran unos trascabos Como el del babo Así que este pendejo Que tenía ganas de mirar Y ahí nos fuimos a mirar A medio de unos trascabos Y nos grabaron a la verga Pero según Ya cuando llegó la policía No había nadie La historia no termina aquí Don Vicente A raíz del contacto Con los seres Tomó cierto interés Por la arqueología maya Hizo murales en la quinta Y lo mejor es que hizo Una réplica de la pirámide De Chichen Itza A escala Sobre un tanque Que sirve de depósito De agua Don Vicente Hizo los cálculos exactos De cómo es Que el sol proyecta La sombra Y hace descender A Kukulcán El 21 de marzo Y otras fechas Equinoxiales Así como lunares Sí, como lunares Que en la pirámide De Chichen No vemos Porque la zona arqueológica De Chichen Itza Cierra sus puertas Por las noches Yo leía de morro En la película De selecciones Selecciones Traía pinches Temitas pendejos Y en uno de esos Una vez Sí, un librito así Me ponían La de los en Soriana Y siempre se mencionó A Chichen Itza Como un centro Espiritual Donde aparecían Esas mamadas Y dice aquí Que lo cierran de noche Para que la gente No vea qué pedo Don Vicente Martín Se convirtió En el mejor arquitecto Maya Entonces ¿Cómo pudo hacer Algo así? A su terreno Vino gente De varios países A ver lo que hizo Curiosos Que no creían Lo que sus ojos veían En una ocasión Llegó un argentino A la comunidad De Nolo Y vio El equinoxio No conforme Le marcó A un compañero Que en esos momentos Estaba en Chichen Itza Y desde ahí le dice Que ya se estaba Formando el primer triángulo Y entonces El argentino No lo podía creer Porque eso también Estaba sucediendo En Nolo O sea en la quinta del señor En la pirámide De escala de Don Vicente Fue tan escéptico Este argentino Que cuando le quiso Tomar una foto A la réplica Se quemó la cámara Y jamás volvió a funcionar Según se dice Que salió gritando Que no podía creerlo Estos argentinos Ofrecieron dinero A Don Vicente Para construir Una réplica Idéntica En su país Pero Don Vicente Se negó diciéndoles Que eso le pertenece A México Así Don Vicente Viajó a varios países Con grandes investigadores Hablando de la cultura maya Ya que ni siquiera La ciencia En ese tiempo Se explicaba Cómo sucedía El equinoccio Y Don Vicente Se encargaba De explicarlo Hay que aclarar Que este enigmático Personaje Jamás cobró Un solo peso Por las conferencias Y falleció Siendo completamente pobre Bueno al menos Porque la mayoría De la gente Que habla de esos temas Siempre te está pidiendo Algo en cambio Si wey Ya sea en forma En efectivo O algo Se creen los errores Del mundo Yo siempre pienso Que es por billetes Wey Si Porque Porque pues Por ganar algo Y tener sus cinco minutos De fama Las cosas no terminan ahí Don Vicente Ni se imaginó Que este contacto Con aquellos seres No solo se iba a hacer Lo iba a hacer Comprender más La cultura maya Sino que inexplicablemente Llegaría a entender Otros idiomas Como realmente le sucedió Así de la nada Se comprueba Que una vez Llegaron a Mérida Unos monjes tibetanos Que no querían Estar en la ciudad Querían un lugar tranquilo Y que sin conocer No lo Llegaron ahí Y que solo Seguieron por la energía Que los llevó al lugar Ahí Lo recibe Don Vicente Los tibetanos Llevan a su traductor Al español Y lo más increíble Es que no hubo necesidad Del traductor Pues don Vicente Podía hablar El tibetano Con los monjes Fue ahí Que descubrieron La facilidad Que de pronto Tenía para comunicarse En otros idiomas Como inglés Francés Italiano Y hasta el tibetano Dice su hijo Gabriel Que bueno Hace 15 años En donde abrió Una escuela En México Para aprender El lenguaje del tibet Y los otros idiomas Tampoco De donde los aprendió Su padre Su padre Usaba una silla Rara Para su descanso Ya que siempre explicaba Que era la mejor manera De sentirte bien La silla es de piedra Pero Es cómoda Todo el Como es cómoda Todo el cuerpo Se relaja Y está en una posición De norte a sur Y que su papá Don Vicente Le explicaba Que la energía positiva Entraba por la cabeza Y salía por los pies ¿Cuál de los dos? Hacia el sur Además Que frente a la silla Se encuentra La réplica De la pirámide A escala De Chichén Y De escalofrío La muerte De Don Vicente Don Vicente Martín Fallece un 30 de septiembre Su hijo Nos platica Otras cosas extrañas Que sucedieron ese día Su señor padre Le pide a él Que retire sus ahorros Porque le iban a servir Su hijo Pues iba a retirar Los ahorros Y en el camino Le hablan Para que se regrese Porque pues el vato Ya estaba muy malo Llega Se retira Cuando llega Ah ya me perdí Llega el de la funeraria Y le quita todos los ahorros Llega el funerario No son 50 huélos Llega la funeraria Solvera Se regresa con su papá Y le dice Cuando se acerca Gabriel a verlo Por última vez Su padre le habla Y le dice Que cuide la quinta Que no permite Que nadie la destruya Y que promueva La cultura maya Gabriel le dice Que le informe Donde tiene las piedras Que estos seres Le entregaron Y don Vicente Le dice que no Que llegará el día En que él las encuentre Y que si están En la quinta De esas piedras Y que si él Es el elegido En ver estos seres Pues llegará el día Y para qué Apresurar algo Que tiene que pasar En eso muere Pero mientras hablaba Con su hijo El doctor revisaba Don Vicente Que ya no presentaba Signos vitales Lo cual sorprendió Al doctor Estaba vivo Pero ya no presentaba Signos vitales Si güey O sea el vato Estaba hablando Y ya no tenía Signos vitales Chinga chinga Hasta raro Si ya estaba muerto ¿Cómo es que hablaba? Todo quedó en un misterio Sin explicación Otra cosa que sucedió Cuando estaba siendo velado Frente a mucha gente Amigos y vecinos Llegaron tres vehículos De lujo Sin placas Bajaron tres personas Tres personas altas Que no se identifican Solo se acercaron Para confirmar su muerte Y solo mencionaron Que eran amigos De Don Vicente Sacaron una varita Con luz Miren aquí Ya se les olvida Qué pasó Y hacen guardia Durante cinco minutos Están velando Están velando Hacen guardia Durante Otra vez Otra vez Ahí estaba La vuelta Este bato Nos dio Un chingo de feria Dice Hacen guardia Durante cinco minutos Estas tres personas Formando un triángulo Esto es real Hubo testigos Se quitan Y dejan a su viuda Una buena cantidad De dinero De billetes nuevos Para gastos fúnebres Le dicen Que aquellos Ya sabían De su muerte Salen Y abordan Sus autos Y en Nolo Las carreteras Son brechas rústicas En donde el camino De ida Es el mismo Que de vuelta Estas personas Siguen Y se van derecho Sin haber salida O sea Todos pensaron Que fueron a dar la vuelta Para retornarse Y ya no regresaron A donde se fueron Si no había más camino Solo monte Es verdaderamente Misterioso A lo mejor tenía El mismo carro Que Harry Potter Y a veces que guardaba La hija de Don Vicente Platica que Mientras velaban A su padre Entra un ave A la casa Y se posa Sobre el brazo De la maca Donde su padre Dormía Y después de un rato El ave sale Y se va Que después de un rato Te voy a embarazar Y tu hijo Va a ser el salvador Del mundo Hasta para acá Eres virgen Vas a tener Un hijo mío Que después de un rato En el patio De la casa Ve su hija Como se eleva Una luz Al infinito Hacia arriba Todo termina Y aparentemente Su padre recibe Una misa de cuerpo Presente En donde los tres hijos De Don Vicente Lo cargan Hasta la iglesia Durante el camino A la iglesia Una fuerte lluvia Caía según Dice solamente En donde ellos Iban pasando La lluvia se calma Y después de la misa Al salir con el cuerpo Cae otro rayo Y otra lluvia Todo esto parece Ciencia ficción Pero es algo real Hoy a pesar de que Don Vicente ya falleció Su hijo es quien Está aquí para contar Lo que su padre vivió Y no lo está abierto El público visitante A cambio De un solo peso Era Don Vicente Y su hijo Que era el potrillo O no El potrillo Llegó En la funeraria Llegó El cuarto hijo De Don Vicente Pero ojos grandes Almendrados Piel gris Piel gris Marrón Mi mamá ¿Tú crees Que en un futuro Pronto Se vaya a revelar Este pedo De que Me da mucho miedo Hay muchos archivos De Que es el FBI La área 51 Que se han ido Desbloqueando Creo que va a haber Un punto donde Se va a desbloquear Suficiente Para que nos den Una idea Más o menos Porque no creo Que nos digan todo De que es lo que Ha pasado a lo largo De los años No sé si nos vaya A tocar a nosotros Pero En un futuro Mediano Yo creo que Si va a haber algo Que diga Ah cabrón No estamos solos Porque ya ha habido Muchos registros De muchas cosas Simplemente la gente No le quiere dar La importancia Que debería darle Pero porque siempre Nunca hay una Evidencia Muy tangible We Si Siempre hay como que Un algo Que Como que Se asomó poquito Y lo alcanzamos A fotografiar O como que Grabamos un ovni Un puntito We O sea nunca Yo doy un muy Muy buen Comentario Que la tecnología No estaba igual No mames Para que vengan Esos vatos Imagínate De donde perro Para que tengan Esa capacidad De trasladarse Hasta acá Que no puedan Camuflajearse Aparte Si tienen esa tecnología Yo creo que no hay Nada en este planeta Que les pueda Llamar la atención Y si en dado caso Mi puñeta mental Si en dado caso Ellos se dieran A la luz Y el mismo gobierno Y todos confirmaran Que existen La religión Perdería su poder Por completo Porque el poder De la religión Es Nosotros Aquí Los siete días Adán y Eva Etcétera Etcétera Entonces Si te das cuenta Que hay vida En otros planetas De muchos años antes Y etcétera Ellos se quedarían sin poder Que no le conviene A la humanidad Que la religión Ah mira Yo soy bien ateo Pero a la humanidad No le conviene Que la religión Pierda su poder Porque todo el mundo Entraría en caos Porque la mayoría De la gente Se ancla en Que hay después De la muerte Y si no encuentras Respuesta es Ten fe y creen Dios A lo mejor Las tocan Es que mira Ya en la funeraria De repente Como lo digo En pendeja Te puedes pensar En la muerte Cinco puñetas Mental de duda Estás ahí Con seis cadáveres Y la chica Dices ¿De dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿Y por dónde vamos? Y digo Platicando así Con la misma raza Ahí Es mi puñeta mental Cada quien trae la suya Y yo respeto Cada quien las creencias Pero yo creo que Si se da Lo de los extraterrestres Y todo Sería un colapso De todos lados Sí Sí es cierto Porque tienen esa base De creer En un Dios Vamos a decir Él creó En siete días Este planeta Y de Adán y Eva Viene la humanidad Que hay teorías Que dicen Que son de otro planeta Que los Illuminatis Los Pleiades Y los no sé qué Que vienen de los gigantes Y que de ahí Vinieron al planeta Hicieron todo lo que hicieron Para que el humano existiera Si confirman esa teoría La iglesia se va a la mierda Sí güey Así güey Bueno La mayoría de la gente Hay muchos que sí son bien De corazón Con todo respeto No sé Qué crean ustedes ¿Verdad? Bueno ya me voy Ya me voy Chateado de mierda Sacas tu rosada Pues es que Se tendría que Enrescribir la historia Realmente Como que Si un día llegan Estos güeyes Obviamente Les vas a preguntar Cosas No Yo tengo un compa Alguien Le voy a preguntar Chingaderas Y luego que de repente Un vato diga Oye Ustedes creen en Jesús Y que ellos digan Jesús era un vato Que nuestra raza güey Que estaba medio tocado Y lo mandamos a la tierra Y el vato empezó A predicar cosas Y la chingada Y al final Bueno es que El vato es psiquiátrico Y lo tenemos desde rato Si comparas Lo que era Jesús Y los doce discípulos Con los loquitos del centro No se alejan mucho Decían O sea Contaban cosas bien extrañas Nada más que le ignoran En ese tiempo Pienso yo Mis pendejadas Digo otra vez Le ignoran En ese tiempo Dio a que La gente le creyera Machín Que digo Hay historiadores Que dicen Que Jesús Si existió Pero que era nada más Una persona Que hablaba de Dios No era O no hizo Lo que realmente hizo Y cositas así Yo si creo Yo si creo que la historia Está bien distorsionada La Biblia Se escribió Como en 600 años Por personas Bien diferentes Y hay mucha Terminología De la Biblia Que empezó En hebreo Después se pasó A latín Y después se tradujo A todos los demás idiomas Y en esas traducciones Hubo mucho Que la acomodaban Con tal de A su conveniencia La raza se va Le va a valer madre Mejor decir Que existe Satán Que existe Este Que existe El otro Para poder tener A la gente aquí Que suelta su feria Etcétera Que siguen soltando billetes Y tan solo La historia de México Últimamente Ya ha ido Se ha ido revelando Cosas Que no son Como te las enseñaron En la primaria Dicen que Benito Juárez Era una mierda De persona Pancho Villa Era violador Racista Misógino Y el vato Es así Si te le quedabas Viendo culero Te mandaba matar A ti A toda tu familia Y a los que eran Amigos tuyos El vato no pisteaba Al vato le gustaban Los licuados de fresa Y llegaba Datos curiosos Llegó a un pueblo Donde la mayoría Era chinos No le gustó Mátenlos a todos A la verga Y los mataban a todos La matanza de los chinos Nada más porque eran chinos Y era un pueblo Que estaba sobresaliendo Tan chingón Por lo mismo De la estructura De los chinos De que Jale, jale Tayalino Alos Bueno entonces Empezó a crecer Esa ciudad A él no le gustó Porque eran chinos Se los mandó a matar A todos Paraba los trenes Paraba los trenes ¿Quién es de feria? Nosotros Sueltan la feria Las soltaban Los mataban ¿Quién no tiene feria? Ah no tienes feria Te mataba como quiera Vámonos Roba el tren La historia La historia te lo enseñó Como que todos Estos personajes Francisco Madero En Estino Carranza Se venían de feria Y a él le gustaban Le gustaban las drogas Le gustaban las putas Le gustaban el alcohol No mames Te lo prometo Y era sacerdote Y la bandera De la virgen Que sale Que la independencia Era una bandera Pero realmente Nunca tuvo la virgen Eso fue algo Que le pusieron después Nada más Para que la raza Dijera No es que aparte Tiene la virgen Y es algo Que te lo cuentan Historiadores Y obviamente La CEP Y todos estos Del gobierno No le conviene Que te lo cuenten Porque se dan cuenta De la calaña De personas Que eran los Que fundaron Este hermoso país Libre y Sobrano Sí wey Todos estos personajes Te los pintan Como que estaban En contra de Porfirio Díaz Realmente Porfirio Díaz Hizo avanzar Mucho México Cuando él estuvo Apertura de escuelas El ferrocarril Chingo de cosas Hospitales Escuelas Y estos putos Los hicieron quedar Como si fueran Los héroes Pero realmente Estos vatos Lo que hacían Era traicionarse Entre ellos Y entre ellos Se traicionaron Y se mataron Y realmente No consiguieron Un cambio Como que tú digas Es que Pancho Villa Hizo esto Y por él Se hizo esto Tenemos lo que Tenemos ahorita Realmente Porfirio Díaz Hizo un chingo Y muchos dicen Hace cuánto tiempo Estuvo Porfirio Díaz Muchos dicen Que no me acuerdo Si es Emiliano Zapato Venustiano Carranza Perdón Que dicen que está muerto Perdón Que dicen que no estuvo muerto Cuando dijeron que se murió Sino que se fue a Arabia Saudita O sea Se fue a Medio Oriente El vato Y huyó para allá ¿A quién dijiste? Porfirio Díaz Creo que fue Porfirio Díaz Que se murió En Francia Ese güey se fue a Francia Pero uno No se fue Lo exiliaron No me acuerdo No me acuerdo Si fue Venustiano O Pancho Que se fueron a Arabia Saudita O sea viajaron a Arabia Saudita Lo hicieron pasar por muerto Que porque era Era Pancho Villa Si no me equivoco Que tenía dobles Entonces Él mandaba los dobles Cuando iba a ser algo así peligroso Que lo podían matar Los mandaba Pues también Que fin tuvo Pancho Villa También le fue a vincular Los mataron Benito Juárez También lo mataron Bien gacho Los últimos días De Benito Juárez El vato iba en una carreta Con un chingo de oro Y billetes Huyendo Por toda la república A ver quién lo escondía Hasta que de repente Supieron que Ah mira viene en esa carreta Lo mataron A chingar a su madre Parecía el pinche Yo no sé nada A mí me gusta El chingo de historia de México Si está con madre Desde antes de la colonización La colonización Despuésito Mucha gente se queja Que el gobierno Y que el país Estamos en En una temporada Es que desde que Desde que se formó El país Desde que se independizó Lo independizaron Personas que no Eran tan capaces De gobernar el país Y es una cadena Que se ha seguido Porque son los mismos Son las mismas familias Son las mismas Todas Y seguimos en las mismas Bien ellos Dejen a Benito en paz Pinche Benito Me lo imagino Con chingos de billetes Como el pinche duende Al final de la arcura Con chingos Guardando chingos Monedas Esa película Estaba bien verga O la del duende Maldito Me traumó un chingo Está con madre ¿Qué película de terror Dices tú No mames Esta pinche película Película de terror Mira a mí me maman Chingos las películas De aliens Ahí me maman Ver películas de aliens ¿Viste la de Ay cómo se llama? No Tiene el número 10 Bergen 10 Que es un ranch Es una morra Que la secuestra un vato Y la mete en un búnker Que se unco Porque había un Cloverfield Cloverfield Está bien verga Está muy buena Está muy psicológica Sí Nunca te muestran Que hay afuera Hasta el último Ya cuando me mostraran Y ese es mi pedo Con las películas También de terror Ya cuando me enseñan El monstruo O el alien Digo A mí de morro Me mamaba La película de señal De Night Shyamalan Estaba con madre Y siempre me han gustado Ese tipo de películas Las películas Que son de exorcismos Y así me dan risa Chile Yo no veía Yo vivía En el segundo piso De una funeraria Nunca vi Nunca vi De terror Y tenía un primo Mi compadre Iván Que eso Y que chuc Ah su puta madre Chingo de miedo Nunca las vi Ahora que tengo Mi novia Que ya tenemos Varios años Le maman las de terror Que yo no sé Que le maman Si está toda cula Y luego no puede dormir Y ahí estoy Yo hago con ella Y viéndolas Pero si hay un punto Ya cuando sale el monstruo O si están muy piteras Ya digo Eso no me da Pero de morro Yo si era muy culo Con eso A mí no me gustan Porque me dan risa Las mamadas Ya tienen tramas Muy predecibles Siempre es el exorcismo Es que está bien difícil No saber qué va a pasar Si o sea Ya como que ya no tienen Más imaginación Son más refritos Entonces no me gustan Porque yo me río Por ejemplo La de Saw Este Pues era como que Terror Suspenso Entonces la fuimos a ver Al cine Y yo estaba estudiando Medicina Entonces Nada wey Te das cuenta De chingue Le abren el toro Salvatos Así como si nada Wey Y dije O sea Nomás me le abrieron Como si nada ¿Cuánto batallo yo Para abrirlo? Yo le decía A mi esposa Eso lo tienes que abrir Con pinzas No lo puedes abrir Con un bisturí Las costillas O sea Con el bisturí Abres la piel La autopsia es de aquí Abra aquí Y luego como un morrego Como un marrano Vas cortando Entre el músculo Y la piel Y ya queda El esternón Con sus costillas Y luego viene Lo que es El cartílago Que es lo que cortas Para que esta madre Haga Para arriba Y de ahí Ya te quedan Todos los órganos Bien bonitos ¿Tú haces las autopsia? En un tiempo Las hacía Porque iba Yo se me fue Ahí de Panochón Pero yo soy Embalsamador Yo empecé Embalsamador Como a los 12 13 años Pero desde morrito Mi jefe Era como que Hay que vestir al muerto Agárrala aquí Agárrala acá Y por ejemplo Mi papá es de rancho Es del pueblo De Anáhuac Borregos Chivos Marranos Agárrala aquí Agárrala acá Entonces vas viendo Y dices Es que es más o menos Lo mismo Más grande Realmente no hay Estás trabajando ahí Y no te das cuenta Se te rompe el guanto Se te mete el formol Por aquí Terminas con la mano Toda chicharrada Así como seca Así como con ámpulas De tanto contacto Que tuviste Porque cuando me metí En Balsamar A veces Cuando estaba cabrón Cabrón Eran 5, 6, 7 muertos En un día Bien cansado Pero ya todo Gediondo Pero estaba Bien penetrado El olor Yo aborrecí La manzanita De manzana Chingo de año Porque una vez Nos tocó un caso Este Que nos tocaron Fue cuando fue Lo de San Fernando Ok Que ya ves que hubo Un chingo de muertos Bueno nosotros sacamos Como 6, 7 muertos De putazo Estamos en Balsamand Y que desviséralo Y que esto Y que lo otro Que onda Que quiere ir por los chescos No pues yo voy Que quiere esto Y yo dije Traeme una de manzana No pues agarras el chesco Bien helado Glug 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 Yo no sé si fue Por tanto tiempo Que tuve contacto Todo lo que respiré Y la putrefacción De los muertos Cuando eructé Me dio la mezcla Entre manzana Y putrefacción Ay la virga Su puta madre Que culero Yo no soy muy vomitivo Si veo vómito Si me da asco Pero si yo veo Caca, pipí, tripa No tengo pedo Si veo un desfigurado No tengo problema Pero esa vez Pues salió de mi Y chingo de año Oye que de manzana Nada Tomo agua De hecho ahorita Ya casi no tomo refresco Pero no agua Agua Nada de manzana Nada de manzana Porque no Pero si te das cuenta De muchas cosas Cuando estás en el ámbito Esto de doctor De funerarios Que te la cuentan Completamente O escuchas a alguien Hablar que Sabes que no sabe Lo que tú sabes Y dicen Siempre está bueno Siempre está bueno Está bueno viejo Está bueno Yo estuve Y bueno yo estuve En la ambulancia Como desde 2009 Hasta 2013 En la Cruz Verde Y chingo de cosas Que ves también Es que la Cruz Verde También era un tema Si wey Era un desmadre Y nos encantaron Darme el pedo Wey también Yo estudié Técnico En urgencias médicas De la Cruz Roja Ok Es el curso de un año Se te llevó a morir alguien Si wey Se siente bien culero Si se siente bien culero Una vez me tocó Un vato Que llegó al pomarejo Cuando estaba aquí En la Canales Y bájennos de la carroza De la camioneta Y la chingada Y donde agarra Al señor wey Lo jalo Y lo va a tomar Y se suelta Y ya vale No mames Lo bajamos Lo metimos Y RCP Ya no wey Yo dije No mames Esa vez si me senté Allí en la banquetilla Wey Y estaba así wey Que tienes Y es que se me murió En los brazos wey O sea había visto Un chingo de muertos Pero ya muerto Había visto un chingo De vivos accidentados Pero no que se me murió O sea Aquí se me murió Y estaba No no pasa Yo sé que no pasa nada Como que Ya estoy bien culero wey Se estoy bien culero Que se me había muerto A nosotros No tenía que enterrar Ese cebollero en el cuello A nosotros nos pasó wey Fuimos a Vallehermoso A un servicio Nos hablaron en la madrugada Y nos dijeron Oye necesito trasladar Una paciente De Vallehermoso Al Pumarejo Y pues si Vamos chingues madre Nos fuimos Llegamos a Vallehermoso Y había chingos De neblina wey Había chingos de neblina En la carretera Y luego Por las 82 wey Por las 82 Si wey Es la de Ciudad Victoria Si luego para allá Nos fuimos por allá wey Entonces era una niña De 13 años Pero tiene una enfermedad pulmonar Que la hacía que estuviera Un poquito más chiquita De lo normal wey Uff Entonces La trajimos Estaba con oxígeno Y todo el pedo Y la teníamos que trasladar Para acá Y tenía una neumonía Entonces Pues la traíamos Ya en la ambulancia wey Y venía platicando Con nosotros Y la chingada Y venía hablando wey Ya venía hablando No sé yo creo que ya Venía desvariando Pero pues No eres tan experto Wey En eso entonces Y dice no Mi hermano me va a comprar Unas botas Y no sé qué Y pues nosotros Revisándole los signos vitales Y la chingada Pues a ver si caben En el autobús Oiga En el autobús no llevas zapatos Mejor que le pague El certificado de función No puedes No te puedes meter Con las botas No y Veníamos Y dice La morra wey Tengo mucho sueño Este Me voy a dormir Pero cuando lleguemos Al hospital Me tapan Porque me voy a enfermar Si no hay pedo Se durmió Para no despertar wey O sea se quedó dormida Si la taparon Pero ya completa Nomás Si wey Si porque La das de cuenta Que se quedó dormida Y le empezó a bajar La frecuencia cardíaca Pa Empezó a bajar La saturación wey Eh wey Está bajando la saturación No pues hay que Canalícelo wey Ya venía canalizada Mete la adrenalina wey Vamos a darle soporte Y la chingada Paja de RCP wey Y luego pum Cero wey Y RCP Y luego Eh wey Písale wey Písale Porque ya nos cayó en paro La neblina está la madre wey Y este vato Le piso Le valió Era una ambulancia Diesel wey De las grandotes El vato le piso Se debe llegar a Entonces trae sirena Trae todo en teoría O sea te tienen que ver No esa madre wey Esa pinche ambulancia De la Cruz Verde Nunca valieron ver Que las unidades de la Cruz Verde Ni la de la Cruz Roja Ni la de la Protección Esta madre wey Está bien desprotegido En ese sentido Si esta madre Lo usaba para arriba wey Los focos Entonces no veías así Para enfrente wey Nada más lo que alcanzaba Lo usaba Los alien decían Mira quien viene Este Y ya wey Ya no la pudimos sacar Wey Llegamos al Pumarejo Y llegamos a con RCP Y la chingada Y ya no la sacamos wey Ya no la sacamos Y es de la que yo me acuerdo Que me sucedió en la ambulancia Y que trae wey cargando wey De mis muertitos Que traigo cargando ahí Está gacho Si está bien gacho wey O sea nunca se me va a olvidar wey Nunca se te olvida Yo no creo entender Pero si me imagino La gente que mata gente wey Que los ve O sea que los matan Y los van a tener cargando Toda la vida wey Es algo similar Que alguien se te muere wey Que hiciste todo lo posible Y no lo pudiste sacar Este también se te queda Para toda la vida wey Este mi caso fue un señor Que padecía del azúcar Y la familia decía Es que hoy casi no comió Y no lo quisimos obligar A que comiera Y yo decía wey Hubieras hecho que comiera Con madre Y no estaría aquí Todo pinche traumón Porque se me morían En los brazos cabrón Si Si no Está feo Pero pues es como que Pues es parte de wey O sea es parte de Lo bueno que yo Me dedicaba a la funeraria Y me decía wey Si cargara con cada muerto Que embalsamena Mames trajera un chico De gente Pues tú nada más Lo traigo a quien sabe Tú nada más haces la chamba Y pues no te tocó Pero si me tocaron Cosas bien feas wey O sea si me tocó Ver muchas cosas Una de las cosas Más fuertes que me tocó Nos hablaron Un día en la mañana Un domingo wey Y íbamos a comer apenas Y nos hablaron Hay un señor que nos hablaron De un infarto No pues Loita vamos En corto ¿Dónde es no? Que aquí en las granjas Llegamos en chinga wey Estaban En ese tiempo Andaban los papahuachos Y este Ya estaban ahí los vatos wey Y era una casita de madera ¿Dónde está? Y dicen ellos Ahí está adentro Dicen los fiches soldados wey Y nos metemos A la casita de madera Y abrimos la puerta wey Se oía un enjambre De moscas wey Pero se escucha bien culero Un enjambre de mosca Wey Te suman los oídos Y de las chingonas ¿No? De las que son entre negros De las panteoneras wey Bien culeras Estaba un señor En la cama Pues estaba como que Se sentó en la cama Y ahí le dio No sé un infarto Supongo yo Y se fue para atrás Pero ya tenía como Cinco días wey Ya estaba todo hinchado La cara desfigurada Con gusanos wey Los jugos se habían pasado Por debajo del colchón Y habían hecho un charco Así para abajo del piso Bien culero wey Y los dos parados ahí viendo Y este Este Noé y yo Y pinche desmadre Y se mete uno de los soldados Este ¿Pudía? ¿Se murió o no? Y yo sí No mames wey No seas mamón ¿Estás viendo? Tiene un chingo de tiempo Eres muy inteligente Y no pues ya hicimos el dictamen Yo me lo imaginaba patrón Pero el puro olor Y no wey Ya llegamos este A la Llegamos a la Cruz Verde otra vez Con todo el olor penetrado wey Del vato que había fallecido Ese ya estaba muerto wey Pero me tocó una vez No sé si alguna vez Escuchaste que en el centro Había una cantina Que se llamaba Los Pericos wey O algo así No me acuerdo Ahí en la 12 Y no recuerdo bien la dirección Era una cantinilla Mala muerte wey Entonces nos hablan Y nos dicen Oye hay una persona Que está golpeada Y que la chingada La reportaron los del bar Llegamos primero que todos Nos metimos Y me dicen Allá atrás Allá atrás Y yo iba con la maleta wey Me salgo del bar Por la parte de así A una puerta para atrás Y había unos cuartitos Donde las ficheras Se llevaban a los vatos Que ganchaban Entonces me meto Al cuartito wey ¿Dónde dices que era? 12 y qué? Lo cerraron Ya no está abierto Y me meto al cuartito Y no había nadie Y camino hacia el baño wey Y el agua estaba saliendo Del baño así Con chingue sangre wey Me meto Al baño Y estaba una morra wey De veintitantos yo creo En ropa interior No, no tenía ropa wey Tirada Con unos putazos Aquí en la cabeza wey Tiene un hematoma De este pelo así wey Y aquí todo acumulado así Los ojos bien hinchados Se cayó y se pegó En la perillana Creo Había una tabla wey Había una tabla a un lado Este Con esa tabla Yo creo que la habían pegado Y había huellas En el piso wey Y dije no puedes llegar A contaminar una escena wey Entonces así como pude De puntitos wey Llegué y con los guantes Signos vitales No hay No hay Vámonos Para atrás la gente wey Y ya le digo Oye sabes que Este Te chingaste una virón En la cantina Háblale a 5-0 Que es este La policía Y dile que Hablen a MP Que hay un fallecimiento Wey Y no pues ya llegaron Todos en corto wey Se dejaron venir en corto Y no sé Cómo chingados Cuando ya salimos Tenían al vato Que se Un la había golpeado Wey Que la había matado Se trató de brincar Según la barda Por atrás Y atrás lo pescaron Y se lo trajeron Por enfrente Y lo tenían Contra la pared De la cantina Así wey Y el vato Te lo había puesto Los calzones de la morra No mames Te lo había puesto La tanga de la morra Como asesino sería Se lo estaban sacando Así por atrás El vato Te lo había puesto La ropa interior De la vieja Y el vato Lo metieron al bote A la verga wey Que bueno Pero si La mató Vingachube La mató Vingachube No a nosotros Nos ha tocado Que el certificado De función Dice Muerte natural Infarto agudo Al miocardio Digo muerte natural No puede decir Infarto agudo Al miocardio Unos pinches Balazos en la cabeza Wey Dos plomazos Y tú dices Mira yo no me voy a meter En problema Si aquí dice que fue Muerte natural Yo nada más Lo que tengo que hacer Pues naturalmente Que se iba a morir De esos putas Después de tres balazos Es natural Que se muera Fíjate que el MP Me quitó uno Hace poquito Wey No wey Ahorita anda bien Pero bueno Ese tema no lo podemos Platicar Yo llegué Me hablaron Los familiares Oiga Mi familia De la chinga Llegué a la casa Y el señor Era un señor diabético Y como que el vato Ya tenía días enfermo Y rumbo al baño Se cayó Y ahí quedó No se golpeó ni nada O sea el vato Ahí ya no pudo más El ataque Quedó de la mitad Del cuerpo Fuera del baño Y ahí estaba Entonces ya lo reviso Pues obviamente Yo tengo que revisar Que no haya Huellas de violencia Wey Que le revisas El cráneo Que no haya hundimientos Fracturas Que no haya hemorragias Revisas Tórax Costillas Que no haya fracturas Todo Que no haya fracturas En piernas Y todo el pedo No pues fue una muerte natural El vato tenía días enfermo Ya había dicho que estaba enfermo Y pues se le ha de haber bajado mucho el azúcar O lo que le haya pasado Y el vato Se catorció ahí Sí Y pues ya volvió mi dictamen De muerte natural Wey Porque no tenía weyes de violencia Y llega el MP Y los vatos bien felones Wey Ya sabes Pichos vatos Y Este no ¿Tú hiciste el dictamen médico? Yo sí Y ya lo empieza a revisar Y manda unas fotos Y está hablando por Whatsapp Y como le dijeron No wey Este Pues enganchalo Y No es que Ya habla él con los familiares Dice Es que este dictamen Nosotros lo podemos valer Porque está tirado en el piso Y no está Si estuviera en su cama todavía Dice Pero como está tirado ahí en el piso Pues sí verga Pero eso tiene que entrar a investigación Sí Al final de cuentas Entonces dije Bueno ya no me voy a meter en pedos Este Como quiera Yo sé que siempre el billete está por medio wey Entonces Dije No me está bueno Ya me fui Sin pagos Y nada wey Ya me mando a la verga Ni la gota Y nada wey Con permiso lo guachamos Y ya te vas Ya me fui en aguitado Pero si Este Bajo ciertas circunstancias Pues ya no No te valen El dictamen Por muerte natural Eso también Por ejemplo Si es este Si es muerte natural Y el doctor Ya tenía rato Consultándolo Entra Pero Por ejemplo también Si la familia habla 911 Ya ahí Automático Sí wey Mándame MP wey O sea No es de que ama O sea Es legal wey Tiene que ir el MP Y Pero uno como funeraria No se acerca para nada Hasta que Este liberado Entonces mira Yo no me quiero meter en broncas Lo que diga el MP Sí hasta que el familiar Diga no no quiero seméfo Tengo mi funeraria Pero está bien contradictorio wey Porque yo he hablado Al principio cuando empecé Con esto de los dictámenes Yo hablaba al MP Wey Decía oye sabes que Vengo a dictaminar Una persona así 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 Y ya me pedían mi nombre Mi cédula Ah no vamos a ir Si usted va a dictaminar No hay pedo Puta con madre Y ya Pero ahorita pues ya no Ya no es así wey Es otra administración Es otra administración Este Otros requisitos Entonces ya no me meto tanto O sea si Yo lo Si es paciente mío Yo lo primero que les digo No le hable en MP Yo voy para allá Y ya dictaminó yo Porque ya lo estaba viendo wey Ya tenía un cáncer Ya tenía Es bueno Hablar lo más frecuente Sí Un cáncer Terminal Entonces ya no se mete en MP Entonces ya voy yo directamente Y ya va a la funeraria Que ellos de su preferencia Verdad Este Funeral Dos por uno Este mes dos por uno Un frigo bar Regalan un frigo bar Este mes En contratación de servicios Un refri de la Tecate Si usted Después de ser pariente Ya le arreglamos el refri Y dos docenas de tamales Maximiliano Castillo Saludos desde Guahuila Meyuen Barrón Saludos Max Saluditos Hace mucho que nos vemos a Max E Iván Olvera Yo me acuerdo de eso Era un estudiante del oriente Ah sí wey Él es ciudad Criminología Sí En la ciudad de criminología Ese vato estaba conmigo En la prepa wey ¿Iván Olvera? No El que mató a la morra wey No mames Estaba con nosotros en la prepa Tú lo veías No dabas un peso por él O sea era un pendejillo Y nada wey Resultó que el vato Mató a la vieja Que porque le pidió más pase Y ya no le quiso dar No mames Y tronco wey Joder Yo lo más cercano Así que estaba wey Fue Yo estuve en la prepa De la Salle Y ahí estuvo el Santoy En la misma prepa Que yo ahí en la Salle No mames No te lo conocíamos Y la verga Pero pues no A mí ya me lo tocó Ya fue otra historia Una vez nos tocó En la ambulancia wey Precisamente Nos hablaron Porque le habían pegado A una señora wey Llegamos Y la señora Le habían pegado Andaba en la calle Le pegaron Y trae una pinche rajadota Aquí los ojos bien hinchados Este Pues fíjese Sabe que La tenemos que pasar Al hospital Porque la herida que trae Está muy grande ¿Verdad? Hay que suturar No, no, no No quiero el hospital Este Había un señor ahí con ella Júntame todas las telarañas Que encuentres Ahorita me las voy a poner aquí Para sangrar Para que ya no me sangre La chingada Y no me quiero ir Bueno, fírmeme aquí Que no se quiere ir al hospital ¿Verdad? Sí está bueno Firmó Sí Pues ya Nos fuimos wey ¿Todo las telarañas? Juntó las telarañas Yo creo Y después Nos dicen Oye wey El director médico ¿Te acuerdas que fueron A ver a una señora? Sí wey Sí me acuerdo Ya se murió a la verdad Ah no No wey Sí Mató una viejita La señora mató una viejita Hola Ese día wey Ah cabrón Ese día había matado Una viejita Sospechaban de ella Que se metió a asaltarla Quemó la casa O la mató a golpes No me acuerdo Se dieron O sospechaban que era ella Le pegaron Y por eso traía La herida wey Ándale A mí me tocó Una vez No me acuerdo Qué colonia era Nos hablaron De que le habían pegado Una doña Del marido Le había dado una santa Arrastrada Qué putista le metieron Cuando nos llegó Llegamos en la ambulancia Estaba la policía Ahí con el vato Desposado Arriba de la patrulla Y la doña así Toda puteada No No se lo lleven Yo lo perdono Él va a cambiar No mames Señora déjeme la tienda No déjeme Peleando wey Para que no se llevan El señor Seguro Y al último Bajaron al señor De la patrulla Le quitaron las esposas La señora No se quiso Subir a la ambulancia Toda madreada Ya no supe Después qué pasó Con ella Es que qué haces Pero oiga señora Es que mire Necesita esta Sí atención No Es que es mi marido Y yo lo amo Y él va a cambiar Ya me lo prometió Señor ¿Sabe cuántas veces Le he dicho eso a mi vieja? Te voy a cambiar Sí No wey Feo Pero son casos De raza que sí Es que la gente Está mal También una vez Me tocó un vato Ahí por la facultad De medicina El vato Le habían pegado También wey Porque era mamón Le pegaron Que mires fijamente A la cabana Y el vato Le pegaron Le abrieron la frente Y llegamos Y no Era una hermana de él Lléveselo al hospital Y yo pues bueno Vamos a pasar al hospital Porque si hay que suturarlo Trae una pinche heridota En la cabeza Y nosotros no traíamos material Y El vato Lo subo wey Y ya cuando me subo Y le digo a mi compadre Que iba Otro compadre Que iba conmigo Oye wey Vámonos dale Y el vato me dice No me vais a tomar fotos Y le digo Fotos de donde De que wey Ves cámara Que chingados No no Este porque Luego toman fotos Y me suben ahí Al periódico Y la madre Y yo Yo vengo a atenderlos O sea yo no vengo A tomarle fotos Bueno pero es que Llegando al hospital Ahí están los reporteros Le digo mire Ya no es pedo mío Ya no es problema mío Yo no les puedo decir Que no tomen fotos Bueno Le pegaron wey Luego lo madrearon Por mamón Entonces me dice Bueno si me toman fotos A ti te voy a madrear Me dijo wey Oh no mames Así de huevo Y le digo Perdón Me dice Si Si a mi me toman fotos A ellos A ti también te va a tocar Me dio un chingue Coraje wey Pero yo era culo Entonces Me bajo wey Como cerraste el puñito Si wey Como con los 20 pesitos Así wey Y luego este Que me bajo Y que le digo a Noé Se llama mi compadre Oye wey Este vato está diciendo Que nos va a dar una vergüece Si le toman fotos Allá en el hospital Que Y le digo si wey El vato dice que nos va a madrear Si le toman fotos Hijo de su puta madre Que se baja Viene encabronado Le digo Bájalo en la viernes wey Bájalo wey Defiéndeme Defiéndeme Yo atrás de el wey Ah pues pinche compadre Noé wey Bien grande Y le abre la puerta wey Y donde abre la puerta De atrás El vato trae el tanque De oxígeno en la mano wey No mames Para darnos unos vergasos Que fue wey Que fue No no Es que ustedes Me van a tomar fotos Le estoy diciendo a este vato Que yo no Mamado Drogado Yo creo que si Yo no quiero que me tomen fotos Y no se que Nadie está tomando fotos wey Nadie te va a tomar fotos Nosotros estamos atendiendo Y sales con estas mamadas No 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 Ya les dije Ya les dije No no déjate el tanque Y bájate wey No te vamos a llevar No no si me bajo Pinches vato Chingase tu madre Le dice Todavía Le dice wey Ni la gota que gastaste No y le dice mi compadre Perdón Repíteme lo que acabas de decir wey Y el vato ya dice culio Y dice Ojalá me hayas escuchado Que digas a ser madre Por dos Dije por dos Ya viene la señora Que pasó No pues nos está amenazando Y no lo vamos a trasladar Yo no soy tu pendejo Para andar repitiendo Lo que ya te dije Chiquen su madre Bien listo Bien listo No ya lo bajamos wey Ya se bajó Y dijimos a la señora ¿Sabes qué señora? No lo vamos a trasladar Porque está mamón No disculpen No es que no sé qué No 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 Chingar su madre Vamos cerramos todo Ya vamos La chingada Quién sabe cómo le di Wey lo dejamos abierto No había tomado wey No había hecho nada Era como las dos de la mañana Pero pues yo estaba Empiernao con mi morra Wey O sea yo no sé Ni qué pedo Llego hasta yo Estaba culo wey Dije Quienes que te van a pescar No 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 Y le dije Y le dije Chingo de mierda wey Y luego voltea conmigo No pero es que Fíjate Que pedo contigo Carnal El chino Estaba bueno Y me dice No aquí a la vuelta Entonces Nosotros habíamos entrado Por donde está El corralón wey Ok Entonces tuvimos que pasar Por un pasillo Donde había chingue Carros así ya Despertarados Bien oscuro Iba con mi morra Le digo Al chile me da más miedo Cruzar este pinche pasillo Porque te va a salir Un cabrón o algo Le digo Me siento bien desprotegido Aunque sepa que estoy En un edificio de gobierno Y que aquí Al chile me siento bien culo Agárrame la mano Ya total Llegamos a las oficinas Y ahí está Ahí estaba mi conocido Le dije ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay que parar por ahí No, 1200 Nada más por sacarlo ese día Ya aparte corralón Multa y todo el pedo Y todo el pedo Pero que feo está ahí wey Al chile Que feo está ahí wey Yo si llegué a ir wey A mi nunca me han metido wey Gracias a lo que sea La vida wey Nunca me ha tocado Ni siquiera que Bájate del carro Suébete a la patrulla O algo Nunca me ha tocado Tampoco nunca ando Cagando el palo Así mal pedo Pero esa vez que me tocó Yo acá sobrio y todo Estaba culiado wey Dije ojalá Y nunca me toque venir aquí wey Nosotros íbamos a sacar gente wey De que se sentían mal Realizarlos o algo O también llevamos al doctor De la Cruz Verde Porque él hacía los dictámenes De alcoholemia ahí wey Picho barandilla Huele a mierda adentro Huele bien culero wey Es que ahí se mea Se cagan Hay raza que Tiene tres o cuatro días ahí En medio nada más Hay un hoyo pa' miar y caga No mames Si wey es todo Y así huele wey Cuando está en el consultorio Una parte que es el consultorio Y hay aire acondicionado Con ese entonces Había aire acondicionado Y está frío Pero huele a mierda wey Huele bien culero wey Huele bien culero Ahí donde los tienen No wey al chile no Ojalá Mira no se lo desea nadie wey Está muy culero wey Está muy feo wey al chile Ahí te asaltan wey Le vale madre Los mismos vatos te madrean Ah si te quitan la feria Lo que traes wey Traes tenis chidos Un cintito chido Un teléfono Oye vengo por mis pertenencias A chile no traes nada wey No traes nada No traes nada cuando llegas Y lo dejas tú En el corralón wey Me han contado Digo wey No se si sea cierto o no Me han contado De que entra tu carro wey Y los mismos de ahí Oye mira trae estéreo Trae bocinitas Oye cambia los rines Cuando tú llegas Es tu carro Pero ya está Transformer wey Ya trae otras pendejadas wey Te roban cosas Al chile perri Por eso antes de que se lo lleven Tienes que sacar todo wey Porque te van a hacer de agua Lo que traigas de valor ahí Te lo van a basculiar bien gacho Ojalá 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 Al chile si wey Nunca te malestes Una hora treinta y siete Como quieran Tenemos todavía treinta y uno de audiencia wey Como ustedes vean Eh vale madre Otra cosa Normal que te haya tocado ahí wey Yo creo que mira Por ser lo mismo de escéptico No me ha tocado tanta cosa Pero A gente que ha estado ahí mismo Por ejemplo Vivíamos en el segundo piso Entonces Mi papá Mi abuelita Una prima Ellos dicen que si llegaron a ver Ahí en la funeraria Se aparecían tres entidades La morra clásica Vestida de blanco De blanco Pero así wey Un niño Dicen que era un niño Que traía una como camiseta de béisbol Con un treinta y dos Y su gorrita de treinta y dos No mames Y un vato Pelón Flaco Flaco Esquelético Con una gabardina negra Y una vez Habíamos tenido chingo de jale Y luego en la noche Descansaron todos wey Menos yo Y mi jefe me dice Eh wey Voy a ir al rancho Que ahora ya Ah bueno Y se fue Y yo me quedé solo en el edificio En la casa sola El segundo piso Y la funeraria sola Y no había difunto Ni funeral ni nada Entonces pues ya está Temprano Fui a comprar de cenar Todo el pedo Como a la una de la mañana Me da sueño Y donde entraban Las carrozas de reversa Ahí estaba la exhibición De ataúdes Estaban todos los ataúdes Y corría bien rico el aire Teníamos En ese tiempo Teníamos De estas astros De carrozas Entonces se quita el asiento Se pone Y teníamos los asientos ahí Pues decían Nah pues pones una bolsita Y te acuestas con madre Me acosté a dormir Y en eso wey Pasa el tiempo Estoy dormido Y abro los ojos A la perga No me puedo mover wey No me puedo mover wey Y yo sentía Que yo levantaba mi brazo wey Y lo levantaba así wey Y no me podía mover Y en eso siento como Me agarran la cabeza así Y como para abajo wey Así pegar No me dejé Pero así Y no me podía mover wey Y vi Yo creo que fue también El mismo cerebro Busca así Vi una cara wey O sea vi una cara Del wey pelón Así con los ojos Así todos culeros Y en eso cierro los ojos Y me levanto Y yo sentí que grité wey Me dolía la garganta Como cuando gritas con madre wey Así me dolía la garganta Pero el edificio estaba solo wey Y era en la madrugada No había No quería ni ver Ni qué hora era wey Que veo la hora Tres y media de la mañana Y yo chingas No mames Te lo prometo wey Dije yo nada La verga Yo no me voy a quedar aquí wey Había una banca Fuera de la funeraria Que me salgo Y ahí estaba sentado wey Le fumaba un cigarro Me lo acababa Le fumaba un cigarro Me lo acababa Pero tu casa estaba arriba wey Mi casa era en el segundo piso Y por qué no te quedabas en tu casa wey Pendejo me metí al edificio wey O sea tenías que meterte a la funeraria Tenías que entrar a la funeraria Cruzabas toda la funeraria El laboratorio Y luego ya te metías O sea subías las escaleras El primer cuarto era la bodega de ataúdes Y luego había otra puerta Y ya entrabas a la casa Ok Pero cuando la bodega de ataúdes se llenaba Había un pasillo entre el baño Y las recámaras Y todo ese pasillo tenías ataúdes recargados Así parados wey Entonces pedirme para mi cuarto Tenía que pasar todo ese día Y yo en ese tiempo tenía como unos Diecisiete, dieciocho años wey Estaba bien morro Y a las siete de la mañana Que entra el trabajador De la bitoca Ya Dios lo tenga en Santa Gloria Si es que existe Y ¿Qué onda? ¿Qué fue? Le digo al chile me pasó esto, esto y esto No pues ya vete a dormir Pues es lo que no quiera Voy a meterme al pinche edificio Y dice no pues es que no hay de otra puerta Ya me metí wey Me bañé Me acosté Y dije aquí no pasó nada Me acosté y me dormí No hubo pedo Dos, tres veces se me quiso subir el muerto wey Y sentías esa pesadez Y donde yo abrí los ojos Yo siento que el mismo cerebro Como que busca formas wey Entonces veía cosas Pero yo siempre dije Nah estoy cansado wey Estoy cansado Estoy cansado Pero a una prima Se le apareció el niño Dice que ya está dormida Y despertó Y que el niño Ja 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 Y se fue corriendo Mi abuelita dice Oye y la muchacha que se acercó la vez pasada ¿Quién era? ¿Qué muchacha? Así, así, así Le digo Abuelita no hay nadie así Con esa descripción No yo la vi Y hay otra donde dice mi papá Que él iba subiendo las escaleras Y sintió el asivo Y mi jefe es de más huevos que yo Dijo Ah chinga esa tomada A mí no me está asustando Lo que quieras dime de una vez Volteó no hay nadie Y luego El pasillo ese que te digo De los otros bebés Tenía la luz automática De las de movimiento Ah sí Entonces dice mi papá Que un día estaba él viendo la tele Y pa Se prendía la luz Ah cabrón Chazo La verga no hay nadie No chinga esa madre Siguió viendo la tele Se apagó la luz Pasa un rato y se vuelve a prender Dijo Puta madre Que va y que apaga el switch Y se va a decir Te la pelaste No puede prender Y dice que ya no prende Le digo Oye si hubiera prendido jefe No Y si me hubiera coleado Le digo Ah pues cabrón Ya lo apagaste Y todo Pero sí Entre trabajadores Familiares Todos Alguien tiene una historia Pero yo siempre busco Buscarle el lado lógico El lado lógico De no enguelarme A fantasmas Y todo eso Pero que huevos O sea que huevos De vivir Cuando mi papá Abrió la funeraria Yo tenía 6 años Y es que no es que huevos Vivir ahí Yo no tenía opción O sea Dijo Vamos a mudar A una funeraria Y chingaste a tu madre O sea Es como que no puede ser Y sí De esas de que Si se iba la luz Te culeabas O ve a la funeraria A traer vasos O sea que voy a andar Yendo yo No mames Por todo oscuro De niños Yo era muy culo Ya más grande Como que ya Empecé a agarrar Medio la onda Y todo Le empecé a perder El miedo A muchas cosas Y ahora sí De ahí Ya me meto Tanto la luz De la funeraria Apagada Y yo me puedo meter A ciegas Y así Donde está todo Y no me de energía Ni nada Me ha tocado Estar embalsamando Y se va la luz Y yo digo Wey Se fue la luz Algo se quemó El foco Algo No voy a decir Que te agarre la cara Voy a decir Un beso Trato de buscar Lo lógico Para no Es que el cerebro El cerebro Hace que veas Lo que no quieres ver Y ese Este pinche abanico Si está oscuro Le vas a encontrar Forma de monstruo La verdad que sí Entre más lo piensas Más te vas a culear Más te vas a culear Vale Quieres dar forma De algo Que no sea Lo que estás Tanto de ver Y ver Tú eres miedoso Sí Si Machén Le, le, le Le Lo bueno que casi No me ha pasado Así como que Un chingo de cosas Pero Eso de ver Mamadas Si wey O sea por ejemplo Estoy sentado En el cuarto En el teléfono Y de repente Siento como feo Porque está todo oscuro Y volteo Y veo una pendejada Y lo primero que veo Es un mono feo Siempre me pasa Siempre Y luego Digo yo me armo de valor según yo y digo no mames, no puede haber un mono ya ves que es el gorro de planchar con una zama es la pareidolia wey o sea tu cerebro le intenta encontrar formas a algo que está ahí wey ese es el que se, es cuando duras mucho tiempo en oscuridad y tus mismos ojos tratan de es no, la pareidolia es que a algo tu cerebro le trata de encontrar una forma lógica wey, entonces siempre le encuentra formas de rostros, forma de personas forma de información o de figuras que ya tiene yo todas las nubes y todas las montañas siempre wey tiene forma de cara wey siempre le encuentro forma de cara tu cerebro trata de darle sentido wey entonces te le da forma de una cara te le da forma de un cuerpo, de una mano parece un pito, son dos chichis a ver al chile si wey a mi me llegaron a pasar cosas en la cruz verde en la cruz verde contaban que pasaban cosas como en la cruz roja a mi me tocó una vez una paciente que me dijo que la atendió una enfermera que nunca estuvo en turno wey que la atendió y que el suero y que la verga pero oiga quien la atendió, no pues una enfermera así así así, oiga pues aquí no trabaja nadie así, será mamado no, se la inventó la señora pero que si, en ciertos lugares hay energías medias extrañas yo si diría wey si me estuvieran poniendo y se diría, no ahorita viene otra enfermera así así y nada más para cagales el palo wey no, pero a mi lo que me pasó en la cruz verde no fueron muchas cosas y yo siento que no fueron cosas muy fuertes pero una de las que me pasaron se me sentaron en la cama wey en la noche arriba 200 bolas empezaron a brincar encima de mi wey me bajaron el zip quiero otra copa o no patrón y luego me decían me compras una bebida no, yo estaba dormido así en la cama wey esas eran como camas de hospital que el colchón está así como que medio duro forrado de plástico wey como de lona como de lona y la base de la cama es de resorte wey no es de resorte si es de resorte wey lo alrededor es de fierro pero está entrecruzado como de alambre entonces hace como que este efecto entonces yo estaba acostado wey no había nadie wey y de atrás siento que se sientan en la cama wey pues no había nadie wey no había nadie dije pues no hay nadie wey para que chingos volteo ni volteo no veanme que he dormido wey también sentí que yo me fui a acostar teníamos un asiento de carro también me acuesto en el asiento de carro wey no había nadie estaba oscuro y escucho que abren la puerta del cuarto y se meten y que andan ahí wey o sea que andan ahí como que buscando alguna chingadera y ya pasó rato y yo no encontraba nada ni decía nadie dije que pedo pues que se les perdió wey abro los ojos y no había nadie wey y la puerta ni siquiera estaba abierta no mames yo escuché que abrieron la puerta abrieron la puerta sí porque tenía la puerta tenía su su ruido característico de rechina o lo que sea y no escuché los pasos pero yo sentía que alguien andaba ahí wey como cuando cierro los ojos y pasa algo así que tú sientes que ahí anda alguien pero no había nadie wey ahí sí me culié y otras dos veces que íbamos a servicios en la madrugada por la carretera Victoria resultaba que no había nada wey y ya de regreso pues ya eran 4 de la mañana wey y la hora del diablo wey sí en medio wey por la ventana de en medio de la ambulancia que da para atrás para el cajón se asomaba una cara wey pero la veíamos de reojo nada más a la vez mira wey donde volteabas ya no había nada wey íbamos así para enfrente y de repente se veía como por el retrovisor y como por el reojo que alguien se asomaba así wey y luego otra vez para atrás y no decíamos nada wey nada quien va a decir hasta que llegabas a la estación wey viste sí wey yo también que viste tú wey yo vi a alguien que salió aquí en medio y dice sí wey y concuerda wey los ojos así una vez este la primera yo me salí de casa de mis papás a los 20 wey a los 20 ya me iba bien le dije jefe al chile yo ya no si está bueno y le renté la casa a un compadre un camarada que ahora ya es mi compadre saludos Martín y me dice no que te rento que no hay pedo una casa muy bonita wey mil pesos wey al mes y tres recámaras cocheras y la chingada el primer día que me quedaba de dormir estaba acostado wey ya bañado y todo cierro la puerta del cuarto y en la sala se escucha de pendejo me voy a asomar a ver que es no wey nada más sabana poderosa protégeme a huevo y me dormí wey dije a lo mejor puedo haber sido un ratero pero no mames desde que chequen las puertas wey no había manera que se metiera y el tocido se escuchó bien claro y dije nada ni de pedo voy a salir no sé que voy a ver a lo mejor no voy a ver nada wey pero yo de aquí no me paro chingas a mi me pasó algo así también como así no exactamente wey pero también vimos a un malgo wey asomarse detrás de un poste wey salimos de de aquí de Robert Shaw en la noche de trabajar wey con Rodriguito saludos a Rodriguito que cumpleaños muchas felicidades papi y íbamos por la Laura Villar wey antes de llegar a Bodega Herrera wey y hay un poste ahí wey de luz wey entonces yo a lo lejos lo andía manejando wey estaba tan eco piloto y ya eran que la una y media de la mañana y veo que detrás del poste alguien se asoma wey yo veo que se asoman así como espera la pesera y te asomas así wey y yo dije pues un vato no pues aquí no se asomó y cuando íbamos wey más cerca y más cerca y más cerca wey llegamos al poste y no había nadie perro y estaba una cruz de alguien que se había muerto ahí está me regrese a la casa hasta que llegué a mi casa y creo que está el otro día ese mismo rato le mandé mensaje eh wey viste este pedo a Chile si a la verga se sintió mal wey mal wey porque no pues no lo vimos ni ni platicamos de que habíamos visto Paul Mon hasta después hasta después que haya silencio no más quien conoce a Paty Roel es su hermano está contando ahí una historia también está medio macabra a ver dice Victoria es su niña ahorita andaba bien asustada que había una mano gigante afuera por la ventana quería que fueran a meter los perros le dije que le dijera a su papá ya fue y resulta que era el foco el foco que se fuma su papá reflector y el sacate hacia una sombra que parecía mano yo vivía en esa casa mi compadre mi compadre vivió creo que antes que yo luego yo y luego ya el que era el dueño de la casa y vivimos todos en esa pinche casa cada quien en su temporada a todos les tocó experiencias también bueno creo yo que a ellos no les pasó nada a mi fue lo único que me tocó esa historia y si no está bien cabrón así como de sombras una vez me tocó ahí en mi cuarto yo estaba dormido y me desperté y no eran las 3 de la mañana que era como a las 12 a la noche bueno al menos si al menos muy amable disculpa estaba volteado hacia la pared y a mi espalda daba la puerta del cuarto y abrí los ojos y yo veía como de reojo así voltear de vuelta a mi espalda una sombra nunca leí forma nomás veía la sombra me dormí cerré los ojos y le quería sellar forma tiene forma de Winnie Poe al otro día en la mañana está como medio raro y le digo a mi mamá que me había pasado todo eso y había fallecido un hermano de mi abuelito que hace tiempo poquito había ido a la casa a quedarse en mi cuarto el vato siempre me saludaba cuando iba al rancho quien sabe lo asociamos buscas de lo lógico y yo bueno lo lógico de fantasmas nomás pensé que era el señor que me había ido mi tío mi tío abuelo que me había ido a ver espero que haya sido eso o no un fantasma o una chica un demonio nada más sí nada más intensa dije ah bueno fue él que se fue a despedir de mí con madre espero que no haya sido otra cosa hay mucha gente que asocia el se fue a despedir de mí y dices tú es la manera en cómo ellos tratan de luchar con el duelo de que la persona ya está está complicado hay personas que dicen que los lugares guardan energías pero también está complicado también el hecho de querer materializar esa ideología de ah ok no así es es total pero cuando son niños o sea que dicen yo tenía teníamos un tío cuando estábamos morrillos que pues lo queríamos mucho venía a visitarnos ya estaba grande y fallece y mi prima más chica que yo como dos años más chica que yo más morra yo creo más este dice que lo vio o sea en ese ese día que falleció que fue a donde estaba ella dormida y que le habló y que se fue a despedir de ella y que le dijo que se portara bien y no sé qué y que se sentó a un lado de la cama oye portate bien mi hija si no te va a jalar las patas y pues ella no sabía que había fallecido todavía ándale también hay muchos o sea cómo es posible me ha tocado escuchar historias que dicen eso de que no es que él vino y platicó conmigo o los videos que hay wey hay uno de un guardia de seguridad que se ve donde saluda a alguien pero no hay nadie wey y ya oye a quién saludaste no pues a Pancho vino y se despidió que mames Pancho tiene dos días muerto no no sé y se ve el video donde el wey saluda al aire y hay otro que también es un guardia de seguridad que ingresa una paciente pero esa paciente ya también tenía tres cuatro días muerta y él dice no era tal nombre yo lo noté y la madre y no tenía nada wey el vato se imagina todo ese pedo ahí es donde yo digo yo bueno tal vez pero como ya las redes sociales hacen lo que quieren con tu cabeza ya no puede fíjese que tengo una amiga que dice que cuando estaba en la secundaria iba ella vivía ahí en la popular en un callejón este ahí en una esquina y dormía no tenía su casa ahí en el callejón tiene su casita de cartona dice que iba llegando wey traía una una lonita que se acaba de robar del pri wey para poner una ventana y en el callejón iba con su hermana y se encuentran a un señor las de chuchín también gracias con madre esas sí pagaron chuchín ya puta chingo bueno saliendo aquí en federal y luego se encuentran un señor que les hace plática la saluda y le dice no pues cuídense mucho y la chingada llegan a su casa y la mamá le dicen sabe que se acaba de morir tal señor como si lo acabamos de ver ahorita aquí en el callejón nos platicamos con él o sea nos saludó y platicamos con él y dice no la mañana se murió y platicaron con él lo que estaba platicando en otros videos el impacto del vato al verse en el video hablando solo perros hay un estado masculero porque supongo que él vio a la persona tal cual y habló con la que sea que haya sido y luego de repente verte donde nomás estás como duermes ese día hay otro de un taller no sé si lo has visto está una cámara de seguridad y dice este vato este vato está hablando con alguien y no hay nadie y el vato si no si que la chingada y que jiji jaja y luego le habla y dice oye con quien estás hablando no un cliente que vino y que la chingada y dice no estás hablando con nadie si aquí está aquí está y que la madre y era les había llegado un carro que se habían traído de la carretera que se había volteado con una familia y era uno que vino a preguntar por el carro pero no era nadie y el vato está platicando con el si aquí estuvo aquí está y si no estás hablando con nadie si aquí está y que les invierta uno de mis casos masculeros fue de un choque que fue en carretera era una camioneta como con 5 o 7 vatos bien mamados y era otro carro donde una familia era el esposo la esposa embarazada de 8 meses yo fui a atender ese servicio iban con un perrito y un camarada el camarada se alcanzó a salir por el vidrio de atrás se murieron todos los de la camioneta y se murió el matrimonio con el perrito y la muchacha embarazada se murió la embarazada se murió la señora y el vato sobrevivió se trae una fractura de pierna pero creo que se murió en el hospital no me acuerdo estaban calcinados y luego y luego y luego hace cuenta que les hacen la autopsia y es como que hoy es el matrimonio y es el bebé y yo jala buscando el bebé por todos lados no es que el bebé no viene no si ahí está es que todavía está dentro de la mamá entonces ya estaba la autopsia y todo y a donde lo abre estaba la niña ya formadita con madre ahí si sentí bien culero ahí si sentí bien culero aparte de que habíamos agarrado el funeral de esa familia y de los de la otra camioneta entonces teníamos como 12 cadáveres ahí en la funeraria y esa vez y dije yo a la verga adultos y eso no hay pedo pero ya cuando ves y abres la pancita y la niña estaba formadita y luego el trasfondo es que la mamá vivía en Estados Unidos y tenía creo que 5 o 6 años de no venir a México vino al baby shower para después quedarse al parto y estar aquí un tiempo bueno el baby shower era el día siguiente de que se murió la chava entonces nunca vio la chava viva y pues a la nieta la conoció en el ataúd ahí en la capilla esos gritos desgarradores te vuelves muy insensible en muchos aspectos yo a lo mejor veo a alguien llorando y digo estás llorando pero esos gritos dices tú ya debes que se te pone la piel chinita que culero ese es uno de los casos más feos a mi me tocó ese caso a mi me tocó negros yo no vi los de la Cherokee era una Cherokee donde venía la señora embarazada pero haz de cuenta que veníamos llegando yo venía copiloto con la ventana abierta y nos pegaba bien machín el calor de la troca donde se estaba quemando todavía no llegaban para apagar yo no sabía que cual era esto y el otro caminero era un chingo pero todos estaban bien mamados era una ranger cabina y media venían del ejido 5 de mayo venían a comprar más bironga porque ya no había para seguirse mamando y entre ellos venía un morro como de 15 años pero venían como 5 weyes adentro chocan maromea la camioneta y cuando nosotros llegamos todavía había un vato vivo pero tenía el abdomen o sea del abdomen para abajo de fuera y las piernas fracturadas y este decía ayúdame auxilio ayúdame y luego ya ya no se oyó nada el vato se murió ahí wey no pudimos sacarlos ya estaba el vato y Ortega se metió por el vidrio atrás lo rompimos se metió a revisarlos a todos y nada más encontró vivo al morro ese lo sacó y donde lo sacamos donde lo agarrabas le tronaba todo como bolsa de saboritas bien fracturado los otros estaban eviscerados este vato salió con pedazos de seso en las botas no wey vámonos en putiza en movilizar la limpió se armó unos tacos no al vato lo inmovilizamos le pusimos suero y donde lo agarramos así la mano para buscarle las venas le tronaba todo así los huesos donde ya estaba es como has visto los chorizos de carne molida pero como si tuvieran piedritas adentro así se siente y tratas de acomodar sientes en la mano así bien feo sientes bien culero donde rozan los huesos pero al menos a mi me tocan cuando ya están completamente muertos siempre que vivo sabes estar todavía y nos fuimos y RCP y todo el pedo llegó y se fue a irse en el hospital pero tenía como pero dicen que el RCP no es tan recomendable cuando tienen ese tipo de fracturas porque donde estás presionando haces que la hemorragia se extienda más es que tienes que tratar la hemorragia primero primero tratas la hemorragia tratas la hemorragia y después de hacer la RCP porque nada te sirve la RCP si tiene una hemorragia lo vas a sacar toda la pinche sangre en el cuarto tienes que empaquetar o si es una amputación torniquete pero tienes que tratar la herida y luego ya das el RCP pero eso sí era una pinche esto está con madre me dijo mi compadre cuéntala del señor hay una es que ya dijo el nombre hay una senadoría hay una senadoría íbamos muy seguido íbamos muy seguido y conocíamos al dueño y un día estábamos afuera de la funeraria y pasa el señor ¿cómo está? no me acordaba de eso ¿cómo está? ¿qué amigas? pasa el tiempo y vamos a la senadoría el señor es que ya falleció a chingar por si lo vimos hace no tiene como 6 meses que falleció o sea puta madre sí güey sí güey dije puta madre ya nos quedamos viendo el compadre y yo güey ¿a quién saludamos? ¿a quién saludamos? si era el señor lo conocíamos perfectamente a los de la senadoría nunca les dijimos jamás les dijo ese pedo yo sigo yendo está muy rico y está muy cerca de la funeraria pero sí fue de que al señor lo saludamos y todo y preguntamos después por él y luego había unas fotos así en el local y luego nos acercamos y si era compadre si eres que eres ese señor güey si eres ese señor y ya de ahí ya no le quisimos mover dijimos nada anda preguntando mamá nosotros vimos al don nos saludó seguió caminando de la funeraria después fuimos a la senadoría a preguntar bueno a cenar por el pozol de Itaienverga güey y no güey ya tenía meses güey de haber fallecido nosotros no teníamos ni un mes de haberlo visto que había pasado güey y veía a la verga no vuelvo a preguntar por nadie una de las más así que me tocó en la Cruz Verde allí era Semefo antes güey donde estaba el cuarto de nosotros atrás era Semefo güey pero ya era una bodega ya era una bodega entonces un día en la noche escuchamos un bebé llorar güey pero pues como al frente había consultorio y atendían urgencias dijimos algún niño que trajeron güey y se oía ahí cerca el bebé llorando y luego hace rato estuvo llorando llorando y luego en la mañana más tarde ya casi en la mañana porque estamos de noche oye este oye se oye un bebé anoche que estaba llorando aquí vino a consulta güey no anoche no hubo consulta dice la recepción güey jala escuchamos un bebé que estaba llorando no vino nadie dice anoche no hubo ni una consulta ni un bebé no vimos a nadie y revisa güey anotan todas las consultas no hay ningún bebé aquí en las consultas dice a lo mejor es el que se escucha allá atrás donde era semefo que se vio un niño y lo escuchamos clarito mira es que yo en todos los lugares yo trabajé de cocinero mucho tiempo no había restaurante al que no llegara donde en la bodega se apareció una niña en todas partes en todos lados siempre se aparece una niña ya no sé si creer o no hasta que te pasa a ti hasta que te pasa a ti también decían que ahí había una niña de blanco también que andaba y que se había muerto ahí y que no la pudieron sacar y que andaba entre las ambulancias la veían de repente y un camarada me dijo si güey yo la he visto bueno mami no tienes miedo güey mija métele mecánica ahí en la troca chécala a ver que tiene porque no lo aprende le digo oye güey no te dio miedo dice no güey pues es que pues no dice yo estaba dormido güey y sentí que me movieron la cama y abrí los ojos y la niña estaba apoyada así en el colchón viéndome digo no seas mamón güey dice si güey al chile es una niña así chiquita como de unos 6 años de anda de blanco la descripción concuerda güey varias personas si me ha tocado yo soy bien escéptico pero si me ha tocado varias personas por ejemplo ahí en la fune al niño todos decían era un niño con una que me hizo béisbol con número 32 y personas que no habían platicado de ese tema y yo a la verga y la muchacha era así de así y el señor era así de así y dije ya nada pero ya no investiga güey no ya güey ya no investiga mi hermano a ver si lo cuento ahorita pero ahí como que ponga más o menos dice que iba una amiga allá de la casa güey aquí en el tech y que su amiga creo que le dijo que no le gustaba ir a esperarla o sea mi hermana cuando su amiga llegaba por allá mi hermana entonces estaba cambiando espérame lo que me viste si güey y decía que que se apareció que le veía una viejita abajo de las escaleras de mi casa cuenta de la sala tú volteabas antes y se veían las escaleras hasta que le llegó su carta de Hogwarts ya se fue a la ciudad y viene como a Harry Potter una cicatriz aquí como de un rayo y traía así como un perrito parado todo bien libre le regalaron un calcetín y no se volvió a aparecer pues ya llevamos dos horas racita racita pues ya son las once yo creo que aquí nos vamos a despedir no queremos llegar a las doce y estar hablando estas mamadas si ándale porque si no no se me va a aparecer ahorita aquí tuvimos muy buena audiencia güey 35 no pues la raza como quieras fidel cuando quieran aquí estamos para seguir contando lo que quieran este y de la raza que quieran invitar que vean que ah el Oscar lo conoce como que ahí los cotorreamos ya está a mi me gusta charco torreo que ustedes sigan creciendo crecer yo y entre más grande crezcamos todos mejor nos va si es un ganar ganar de verdad que si de verdad deseamos que les vaya muy bien en el evento que tienen ahí los vemos ahí los vemos ahorita le voy a hablar algo con Alonso este para que como quieran les den atención VIP o algo y cualquier cosa y si quieren ir a reportear un videito entrevistar raza o algo que tenga difusión en el evento pues son bienvenidos muchas gracias estamos para cualquier cosa como quiera se les va a aparecer el chorizón la gente anda antojada se les va a aparecer el fantasma que les sepa las nalitas nosotros de reino como es cari movie si nos vemos pronto si no nos vemos pronto le perdió el jueves si yo creo que que fecha recuérdanos ahí está el bóster puesto sábado 24 de junio sábado 24 de junio ok vamos a hacer lo posible por estar hoy en ojos rojos ahí en la 14 y España va a ser la final del rey del norte para el mejor freestylero de Tamaulipas ok excelente porque viene gente de Vallehermoso viene gente de Reynosa creo que de Ciudad Victoria y los de aquí de Matamoros mamalón bueno racita para que les guste el freestyle pues ahí está la invitación 24 de junio no se lo pierdan en ojos rojos 14 de España va a estar este evento mamalón para que se den la vuelta para que se la pasen chido la invitación está abierta pues muchas gracias Oscar no de nada muchas gracias por haberte dado la vuelta cuando gusten tomarte el tiempo este de venir y pues lo que andan haciendo ustedes está con madre y espero les sigan así y no bajen bandera gracias está con madre se te quitaron los nervios es que es diferente es diferente ahorita está la cámara y sé que hay gente viviendo pero bueno los conozco todos estos culeros que están aquí te da confianza no conozco nadie pues te esperamos porque te siga subiendo la verdad si por ir a por trabajo una cosa u otra no he ido pero o sea no tan se he ido porque al chile creo que he ido la mayoría de las fechas pero yo como me divierto y siempre tanto de la raza que conoce y uno que otro se ha ido está con madre porque ya es como una casa ya se siente como ya llegas incómodo y en la misma raza o sea como que chingue su madre está con madre los esperamos también en altura 5 los jueves para que vayan a ver como está el asunto y se la pasen se divierten un rato no somos profesionales pero pues ahí nos la pasamos con madre en rebanando y es que eso también es lo chido porque o sea el hecho de que no sean profesionales que ya están agarrando callo están a prueba y error y hay errores que no quieres cometer pero al cometerlo a dar risa y dices ah pego 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 la cagué pero pego la cagué pero pego y ya está con madre o sea para que sigan creciendo si pues ese es el ese es el objetivo seguir dando para enfrente seguir agarrando más experiencia este pues que se dé algo más no así es y que sigan yendo a diferentes lugares tengo un compa que tiene un restaurante que se llama Barrio 21 y creo que ahí se anda poniendo de acuerdo con el Miguel para que a ver si creo que si probablemente y que sigan yendo a más lugares porque está entre más difusión y más lugares puedan ir a cotorrear para que más gente los conozca aparte de altura 5 patrocinador master y saludos al Arturo si así es saluditos a Arturo Arturo y saluditos a mando un beso donde lo quiera como la cotorreza en el pelloyo saludos a todo el colectivo de Matamoros Comedy Club nos estamos viendo próximamente nos vemos el otro lunes aquí en Amargo nos vemos el jueves por allá en altura 5 caigan las 9 y media reserven su mesita porque de repente se llena ya no hay meses y van a terminar allá en el balcón afuera en el pinche calor yo tengo que reservar los viernes a las 7 de la mañana tempranito levantar al pinche Arturo bueno pues racita muchas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias a Oscar que nos estuvo acompañando muy interesante la plática muy entretenida espero que a ustedes les haya gustado también que se hayan traído su bebida que hayan estado sentados ahí o echados en su rinconcito favorito de la casa les mandamos un abrazote que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo la próxima saluditos cuídense bastante y arriba el Cruz Azul terminamos con 21 muy buena audiencia está bien si está con madre de muy bien bastante